Nueva novela del novela del mundo Shinobi espero la disfruten, nombre de la novela, Dios del músculo del clan Uchiha. Recuerden que esta novela está en la página de Patreon, link en la descripción del vídeo, muchas gracias a todos por su apoyo. Sinopsis viajando por el mundo de Naruto, renació como el tío de Uchiha Itachi y despertó al mundo sustituto de Dio. ¿Alguna vez has visto a Uchiha practicar bloques? Espalda fantasma, hombros de llanta, rostro de líneas Araki. Desgarra a Susano con tus manos, pisa a la bestia con cola y lucha cuerpo a cuerpo con Kaguyaime. Escuché que el ninjutsu de escape del trueno en Yunjin Villaje es único en el mundo ninja. Inventé el arte corporal ilusorio y en escape de Uchiha. Escuché que Itachi quiere exterminar al clan. Cuando subí, le di una palmada en los dientes a mi sobrino. Escuché que Obito Kamui es invencible. Atravesé el vacío. Soy el dios de los músculos de Uchiha. Aplasta de barudo. Este libro también se conoce como Salvando a Uchiha de la destrucción de Konoha. Capítulo 1 Tío, aldea de Konoha. Uchiha Itachi entró en un callejón remoto y deshabitado, y llegó a un gimnasio al final del callejón. Buscar. Lo que llamó la atención fue una llamativa placa con cinco grandes caracteres rojos grabados en ella. Departamento de transformación corporal. Itachi negó con la cabeza, sus ojos algo indefensos. No le gusta hacer mandados, especialmente la persona que está a punto de conocer, no es un chico muy agradable. Pero, ese tipo es su tío. O tilde. Tomando una respiración profunda, Itachi empujó la puerta del gimnasio y entró. En la recepción, una joven rubia bostezaba perezosamente con la barbilla apoyada en la mano. Itachi recordó el nombre de la mujer. Samui. Esta hermana mayor es bella y hermosa, especialmente un par de grandes pechos son muy llamativos. Sin embargo, incluso una recepción tan hermosa no puede salvar la sombría popularidad de este gimnasio como siempre. Cosas de gimnasio. Escuché que es bastante popular en el pueblo de Yunijin en el norte, pero obviamente no hay mercado en el lado de Konoha. Itachi, ¿estás aquí para encontrar al curador? Samui también vio a Itachi y lo saludó con cierta sorpresa. Itachi asintió. El curador mencionado por la otra parte es su tío, Uchiha Duan. El curador está entrenando en el área de equipos, déjame mostrarte el camino. Samuel salió del mostrador mientras hablaba, justo cuando ella también estaba aburrida. No te molestes, iré allí solo. Dijo Itachi con calma, y se inclinó cortésmente hacia Samui. Mirando la partida de Itachi, los ojos azul marino de Samuel brillaron con un significado inexplicable. Ella vino a Muye Villaje hace tres años. En la superficie, trabajaba en este gimnasio, pero en realidad era una espía de Yunijin Villaje. Según la información recopilada por Samui. Itachi Uchiha, el hijo del patriarca del clan Uchiha, la familia más poderosa de Konoha, participó y aprobó solo el examen de Chunin a la edad de diez años. No hace mucho, Itachi volvió a hacer historia al convertirse en el miembro más joven de Konoha a la edad de once años. Tal genio es uno de los objetos de observación clave de Samuel. Finalmente tuvo la oportunidad de acercarse a Itachi, como espía, ¿cómo podría perderlo fácilmente? Entonces, ella lo siguió en silencio. Amplía zona de entrenamiento. Mirando a su alrededor, hay todo tipo de equipos. Marco deportico, press de banca, máquina de prensa de pecho, máquina de remo sentado, y grupos de mancuernas y barras, todos los cuales tienen un brillo metálico frío. Deslumbrante. Itachi una vez escuchó de su madre que su tío fue especialmente a Yunijin Villaje hace tres años para importar estos equipos, y gastó mucho dinero y pensamiento. Lástima. En correspondencia con el equipamiento lujoso, es extremadamente desierto y popular, por ejemplo, en este momento, no hay ni un solo invitado. Hablar. La tienda está ubicada en un área tan remota que no es de extrañar que haya clientes. Itachi no pudo evitar pensar en la evaluación de su padre sobre su cuñado, juzgando que este tipo no tiene talento para convertirse en un ninja o hacer negocios. En este momento. De repente escuchó un sonido proveniente de las profundidades del gimnasio. Eso es y cierto hombre tarareaba bajo y rítmicamente. A primera vista, sonaba como el rugido bajo de una bestia peligrosa, lleno de una advertencia para mantener alejados a los extraños, haciendo eco en el gimnasio. El rostro de Itachi permaneció sin cambios, y sus pasos atravesaron el área del equipo sin prisa, y gradualmente se acercaron a la fuente del sonido hasta que una figura robusta con el torso desnudo apareció en su vista. Es tío, Uchiha apagado. Itachi se detuvo, sus pupilas se encogieron. En este momento, Duan estaba de espaldas a él, y Dama estaba sentada en un banco con mancuernas, sosteniendo un par de mancuernas de peso desconocido en ambas manos, haciendo entrenamiento de prensa. Itachi estaba atónito porque era la primera vez que veía una espalda humana con tal impacto visual. El majestuoso dorsal ancho, como montañas rodantes, sube y baja constantemente cuando el hombre empuja la mancuerna. Un músculo erector de la columna similar a una pitón corre por la espalda, y la forma de las líneas musculares que se extienden a lo largo de la costura central conecta los grupos de músculos completos circundantes con un alto grado de separación, que parece un árbol de navidad lleno de frutas. Incluso el grupo muscular más difícil de la espalda baja es tan claro como los músculos abdominales. Itachi de repente tuvo una ilusión. Lo que vio no fue la espalda de un ser humano, sino el rostro de un demonio formado por la fusión de una gran cantidad de músculos. Así es. Especialmente debajo de la escápula a ambos lados de la fractura de Uchiha, los tres músculos extremadamente desarrollados, redondo mayor, redondo menor e infraespinoso, se retorcieron y apretaron entre sí. A primera vista, parece un par de ojos de demonio. Está mirando a Itachi con maldad. Le hizo sentir una palpitación y una presión inexplicables. Si hay alguna suavidad en la espalda de este diablo diabólico. Lo único que queda es la marca de nacimiento de la estrella púrpura de cinco puntas en la parte inferior del cuello grueso y grueso de Uchiha, donde se conecta con el hombro izquierdo. Itachi rápidamente volvió a sus sentidos, y su tez volvió a la normalidad. Aunque ya había conocido a su tío, no explicó de inmediato por qué vino, sino que se quedó quieto y esperó pacientemente a que este último completara su entrenamiento. Finalmente. Con un bang. Duan arrojó el paro de mancuernas gigantes en su mano al suelo, y todo el piso del gimnasio pareció temblar violentamente. Después de mucho ejercicio, sus músculos se hincharon y enrojecieron debido a la congestión, y una gran cantidad de sudor incluso formó vapor blanco, que se estaba rizando. Samui dio un paso adelante en el momento adecuado y entregó una toalla blanca con ambas manos para que Uchiha se limpiara el sudor. En ese momento, Itachi dijo. Tío, mi madre te dijo que vinieras a mi casa a cenar esta noche. Estoy ocupado. Juan no miró hacia atrás, se negó sin dudarlo, y su voz profunda y solemne revelaba una sensación de alienación. Itachi frunció el ceño ligeramente al escuchar esto. La respuesta de la otra parte estuvo dentro de sus expectativas. Pero. Itachi, debes dejar que el tío ni venga. Pensando en la apariencia de su madre rogándole fervientemente antes de salir, Itachi todavía controló su temperamento y dijo de nuevo. Mamá dijo. Tengo algo importante que discutir contigo, por favor asegúrate de venir conmigo. Aunque se usó la palabra por favor. El tono de Itachi, sin saberlo, trajo un poco de dureza, como, cuando el ninjambu estaba investigando al prisionero. ¿Eh? Sintiendo el cambio en el tono de Itachi, Duan finalmente se puso de pie, se dio la vuelta y caminó frente a Itachi, mirando al sobrino. Sin decirle una palabra. Itachi no mostró ningún miedo, y también levantó la cabeza, mirando a su tío con calma. En sus ojos, este hombre tiene un cabello negro corto y pulcro, cejas de espada y ojos de estrella, un puente nasal alto, y las líneas de su rostro son como cuchillos y hachas, dando a las personas una sensación de frialdad y determinación. La figura de Duan también es muy alta. De pie cerca de dos metros, los hombros izquierdo y derecho cuelgan del cuerpo como dos neumáticos, y el par de músculos del pecho son tan gruesos como los paneles de las puertas. Toda la persona proyecta una sombra espesa como una colina, cubriendo a Itachi. Si solo miras la apariencia, la cara de Uchiha Duan parece estar cubierta con dos palabras. Invencible. Pero Itachi no estaba nervioso en absoluto. Porque sabía que su tío era solo un tipo que era fuerte por fuera pero capaz por dentro. Uchiha Duan, de 24 años este año, es el hermano menor de la madre de Itachi, Uchiha Mikoto. Hasta donde Itachi sabía, su tío no había mostrado ningún talento ninjutsu desde que era un niño, y cuando se le hizo una prueba con tiras reactivas de chakra, no respondió. Las propiedades de los cinco chakras del agua, el fuego, el viento, el trueno y la tierra, Uchiha no ha captado ninguna, y es natural aislante de ninjutsu. La única ventaja es que el cuerpo es relativamente fuerte. Escuché de mi madre que cuando mi tío estaba en la escuela ninja, debido a que el maestro le habla groseramente, golpeó al maestro en público con un par de puños. Resultado. Fue expulsado dentro de los tres días posteriores a la inscripción, convirtiéndose en el mal estudiante número uno en la historia de la escuela ninja. Uchiha. También perdió para siempre las calificaciones para convertirse en un glorioso ninja de Konoha. Después de unos años, mi tío tuvo una pelea con la tribu nuevamente, y después de que su hermana Mikoto se casara, incluso se alejó de la tribu Uchiha solo. Abrió este gimnasio desatendido en este callejón, como si no tuviera nada que ver con los miembros de su clan. En un instante, son más de diez años. Hoy en día, aparte de mi propia familia, casi ningún extraño sabe que el hombre llamado Duan frente a él una vez tuvo el apellido de Uchiha. En breve. Este tío descuidado hizo que su madre Mikoto se preocupara mucho, y también hizo que el precoz Itachi la mirara desde el fondo de su corazón. En el gimnasio. Los dos tíos y sobrinos se miraron. Entonces, si no voy, ¿qué vas a hacer? Uchiha cruzó las manos sobre su pecho, miró a su pequeño sobrino y preguntó casualmente. Hasta donde yo sé, mi padre quiere hacer arreglos para que trabajes en el departamento de policía esta vez. Si yo fuera tu tío, no rechazarías una oportunidad tan buena. Itachi respondió sin rodeos, y su tono se volvió más duro. La noche antes de ayer, escuchó la conversación entre sus padres en la habitación. La madre es un demonio hermano menor que ayuda, dijo muchas cosas buenas para Duan, por lo que el padre, que siempre ha sido claro en los asuntos públicos y privados, ablandó su corazón y accedió a dejar trabajar a su cuñado. En el departamento de policía. Ese es un tazón de arroz de hierro, con un salario alto y buena reputación. Desde el punto de vista de Itachi, el tío ya es así de viejo, por lo que debería ser sensato sin importar qué. Puede decepcionarlo. Escuché correctamente, me estás enseñando cómo hacer las cosas. Uchiha Duan no solo no lo apreció, sino que sus ojos se volvieron fríos y su tono aumentó ligeramente. Exactamente. Itachi suspiró, su voz era fría. Su paciencia limitada estaba agotada. Como un genio que fue al campo de batalla para matar enemigos a la edad de 4 años y pudo pensar desde la perspectiva de Okage a la edad de 7 años, la mente de Itachi está llena de eventos importantes del pueblo y la familia. Entonces, no quería perder demasiado tiempo en asuntos tan triviales. Bastante seguro. La respuesta de Itachi enfureció por completo a Uchiha Dan. Sus ojos brillaron, bajo el brazo derecho y apretó el puño tan grande como una cacerola, como si planeara darle una buena lección a este sobrino. Itachi levantó la mano en silencio. Es hora de que este tío vea cuán grande es la diferencia entre un verdadero ninja y un hombre musculoso que se pasa todo el día levantando pesas en el gimnasio. En el momento de la tensión. Samui se escondió a un lado, fingiendo estar en pánico, pero había anticipación escondida en lo profundo de sus ojos. Ella ha estado trabajando aquí durante 3 años, y nunca ha visto a Uchiha romperse una mano, pero mirando los músculos aterradores, debe ser fuerte. ¿Cómo Itachi, que lleva el nombre de genio, derrotará a este oponente? Samui era muy curioso. Pero pronto, algo inesperado le sucedió. ¡Bum! Hubo un sonido amortiguado, el sonido de un puño golpeando fuertemente un cuerpo humano. Itachi aún no había reaccionado, sus ojos se oscurecieron, y al mismo tiempo, había un dolor agudo en su abdomen, lo que lo hizo arrodillarse sobre una rodilla, sus órganos internos estaban abrumados, y finalmente, con un wow, vomitó todo el desayuno que había comido. ¿Por qué de repente vomité? ¿Es porque mi estómago está incómodo? Duan fingió estar sorprendido e hizo una pregunta, luego se agachó, estiró la mano y frotó la cabeza de Itachi, como si estuviera muy preocupado por el cuerpo de su sobrino. La tez de Itachi estaba pálida, estaba demasiado incómodo para hablar, incapaz de responder. Solo podía dejar que Duan se frotara el cabello hasta hacerlo un desastre. Después de juzgar que ya había tenido suficiente de jugar, se levantó y le dijo a Samuel que estaba a su lado. Consigue una botella de agua para mi adorable sobrino y trae el trapeador para limpiar el piso. Y vaya. Samui volvió en sí y respondió con una mirada de sorpresa. Justo ahora, ¿qué pasó? En su perspectiva en tercera persona, Uchiha Juan claramente permaneció en su lugar todo el tiempo, sin siquiera mover un dedo, Itachi cayó de rodillas inexplicablemente. Es simplemente increíble. Pasó medio minuto. Itachi se agarró el estómago, miró a Uchiha con dificultad, la calma en su rostro ya no existía, reemplazada por el miedo. Por supuesto que no se sintió incómodo de repente, pero recibió un fuerte puñetazo. Pero lo aterrador es que, al igual que Samuel, Itachi no vio cómo Duan hizo su movimiento en absoluto. ¿Es una ilusión? ¿O es que la velocidad a la que se corta la mano es tan rápida que es invisible a simple vista? No importa qué tipo de posibilidad. Itachi tiene que admitir que la fuerza de Uchiha Dan es muy superior a la suya. No fue hasta este momento que finalmente se dio cuenta de que su tío, que parecía tener solo extremidades bien desarrolladas, lo había estado ocultando durante tantos años. El payaso era él mismo. No. Regresa y dile a mi hermana que la comida que cocina realmente no es de mi agrado. No vuelvas a venir a mí en el futuro. Miró rápidamente a Itachi, y después de dos oraciones, agitó su mano para despedir a los invitados. Luego tomó la toalla y caminó hacia el baño. Punto punto punto. Itachi miró la espalda de su tío saliendo con ojos complicados, se puso de pie soportando el dolor abdominal, se agachó y salió del gimnasio lentamente. Samui se apresuró con un trapeador. El curador, dudó por un momento, pero aún así no pudo evitar expresarle sus dudas a Duanwen, odias a Itachi Uchiha. Samui, que tiene una mente delicada, naturalmente puede ver que en la confrontación entre tío y sobrino hace un momento, definitivamente no fueron los padres de Itachi los que fueron atacados de principio a fin. Es el mismo Uchiha Itachi. Frente a la pregunta de Samuel, definitivamente no respondió de inmediato, sino que le devolvió la pregunta. Entonces, ¿qué piensas del comportamiento de mi sobrino? Bueno, Uchiha Itachi es un genio, con una personalidad tranquila, precoce y educada, y es muy genial tanto en apariencia como en comportamiento. Samui dijo con sinceridad. En su opinión, el curador debería estar feliz de tener un sobrino tan genial y orgulloso, ¿no es así? Para su sorpresa. Tú, no te dejes engañar por la apariencia inofensiva de ese niño. Los mustélidos son los más crueles y despiadados. Disfrutan matando. No solo matarán más presas de las que necesitan, incluso, incluso a sus padres. Dijo Duan mientras levantaba dos dedos y tocaba la suave frente de Samui. Significa mucho. Después de eso, dejando a Samuel aturdido, se fue solo al baño. ¡Hurra! En el baño, agua caliente caía desde la parte superior de la cabeza, lavando el cuerpo de Uchiha, y la niebla blanca era densa. Se miró en el espejo. En el espejo. Además de cortarse a sí mismo, detrás de él en algún punto, una figura fantasma con una altura de más de tres metros apareció extrañamente. El fantasma era como un cuerpo roto, con un cuerpo tan fuerte como el acero, piel de color azul oscuro, llevaba una armadura de color blanco grisáceo y un casco de metal que cubría la mitad superior de su rostro. De hecho. El fantasma está formado por la energía espiritual de Uchiha, y es un tipo de existencia llamado suplente, llamado el mundo, mundo. Cuando Duan confrontó a Itachi, activó su habilidad suplente, deteniendo el tiempo de todo el mundo por uno segundo, y luego golpeó a su sobrino sin que nadie lo notara. Por supuesto, su golpe fue ligero. De lo contrario, el Itachi en este momento probablemente sería un cadáver desgarrado. Capítulo 2 Doble Uchiha Break es un viajero en el tiempo. Es un poco vergonzoso decirlo. En su vida anterior, era un ávido entusiasta del ejercicio físico y una figura de nivel divino en el círculo. Como resultado, murió repentinamente de insuficiencia cardíaca después de desafiarse a sí mismo con un ejercicio físico de alta intensidad. Cuando llega a la muerte, nunca me arrepiento, pero me doy cuenta con tristeza y de mala gana. Las habilidades de los seres humanos son, en última instancia, limitadas. No lo esperaba. Después de la muerte, Duan viajó al mundo de Naruto y renació como miembro de Uchiha, convirtiéndose en el hermano menor de Uchiha Mikoto. Tiene cierta comprensión de la trama de Naruto, y lo supo desde que era un niño. Él tendrá un cuñado llamado Fuyo en el futuro, quien es el patriarca de Uchiha. También habrá dos sobrinos genios llamados Itachi y Sasuke. Uchiha es el ninja más rico de Konoha Villaje. La familia de Fuyo es la figura central de Uchiha. Pero. A juzgar que no hubo fluctuación en su corazón con respecto a su origen, lo que realmente lo emocionó hasta el punto de que su alma temblaba era otra cosa. Eso es. Los humanos en este mundo tienen 130 billones de células en sus cuerpos, que es tres veces más que los humanos en la Tierra, y pueden extraer chakra de las células a través de la práctica para fortalecerse aún más. Los fuertes vuelan al cielo para esconderse de la Tierra, mueven montañas y llenan mares. Sin límite. Por lo tanto, Uchiha creía firmemente que esto debía estar en alguna parte, el gran dios de los músculos le dio una segunda oportunidad en la vida. Entonces. Se embarcó en el camino de la práctica del fitness en el segundo mundo sin dudarlo. Vale la pena mencionar que. Juan no tiene interés en convertirse en un ninja de Konoha, aunque persigue la fuerza y aspira a ser fuerte. Porque él sabe. Konoha Villaje es una organización militar terrorista que incluso entrena a niños de tan solo unos años en armas homicidas y los envía al frente. ¿La voluntad de fuego? No hagas bromas. Juan no tiene sentido de pertenencia a Konoha, y es aún más imposible luchar desesperadamente por este tipo de aldea. Entonces. Tomó su propia decisión cuando tenía seis años. Confiando en el cuerpo fuerte que había ejercitado desde que era un niño, solo inventó una excusa y golpeó al alto y corpulento maestro Chunin en el suelo. Perdió la calificación para convertirse en ninja, pero también evitó el destino de ir al campo de batalla. Desde entonces. Estaba inmerso en su propio mundo, viviendo una vida de práctica sin luchar con el mundo, y pronto llegó al segundo año del zodíaco. Entonces, algo inesperado le sucedió. Hace medio mes, cuando Dan Duan terminó su día de práctica y entrenó su cuerpo a un nuevo pico, el doble despierto. A lo largo de 24 años, finalmente consiguió el trampa largamente esperado. Cierra la ducha y sécate con una toalla. Duan se volvió hacia un lado y vio el patrón de estrella en su hombro izquierdo a través del espejo. Sabía que tenía esta marca de nacimiento desde que era un niño, pero nunca se lo tomó en serio hasta que despertó al doble mundo. Esta es la marca de nacimiento ancestral de la familia Joestar en la serie de cómics Jojo. El mundo es el doble despertado después de que el villano dio ocupo por la fuerza el cuerpo de Jonathan Joestar. Resultar ser el dios de los músculos hace tiempo que le ha dejado una revelación. Hubo una explosión. Decisión empujó la puerta del baño, se cambió a un gran kimono negro y fue directamente a la cocina. Abre el refrigerador y encuentra que no hay muchos ingredientes. Agregó algunos carbohidratos rápidos y vegetales, comió otras 20 claras de huevo y finalmente bebió una botella de jugo de pechuga de pollo. Disculpe, curador, iré de compras de inmediato. Samui se acercó, se inclinó ante Duan y dijo en tono de disculpa. Además de servir como recepcionista, también se la puede considerar como una media niñera. Por lo general, se encarga de lavar la ropa y barrer el piso, hacer las compras y cocinar. Sin embargo, el apetito roto es demasiado grande y, a veces, Samui descubre que el refrigerador se ha vaciado sin prestar atención. Iré contigo, acabo de comprar más carne hoy lo interrumpió. Entonces, los dos cerraron la puerta del gimnasio, salieron juntos del callejón y se dirigieron hacia el mercado de verduras. Uchiha Itachi estaba pálido, caminando por las calles de Konoha Villaje. Podía sentir que estaba siendo observado por muchos transeúntes, en los ojos de esas personas, había curiosidad, pero más disgusto y miedo. En cuanto a la razón, es el escudo de la familia Uchiha detrás de él. Desde la noche del 9 Colas hace unos años, la gente del pueblo se ha vuelto cada vez más hostil hacia el clan Uchiha. El clan Uchiha, también bajo la represión del alto nivel de Konoha, se vio obligado a trasladarse a las afueras de la aldea y quedó completamente aislado. Por lo general, Itachi piensa en los problemas entre la familia y el pueblo cada segundo, pero hoy frunce el ceño y piensa en el tío Uchiha en el camino. Sin saberlo, regresó a casa. Hermano mayor. Sasuke, que estaba jugando en el patio, de repente corrió con las piernas cortas como de costumbre, y se arrojó a los brazos de Itachi. Siseo Itachi no pudo evitar jadear por aire, sintiendo un espasmo en su abdomen. Hermano, ¿qué te pasa? Sasuke notó la anormalidad de Itachi, levantó la cabeza y preguntó con curiosidad. Estoy bien, Sasuke. Itachi soportó el dolor, forzó una sonrisa, luego tocó la cabeza de su hermano menor y llevó la pequeña mano de este último a la casa juntos. En el restaurante. Con un delantal beige y cabello largo y negro, Mikoto Uchiha está ocupado sirviendo comidas cuidadosamente preparadas en la mesa. Itachi, has vuelto. Meikin vio que el hijo mayor regresaba a casa con una sonrisa en el rostro y luego volvió a preguntar. ¿Dónde está el tío Ni? Lo siento, mi señor, tío, tengo algo que hacer en este momento, así que es posible que no pueda ir. Itachi dudó por un momento, en lugar de decirle la verdad a su madre, inventó una mentira piadosa. Después de todo, si mi madre supiera que la comida que cocina no es de mi agrado, estaría triste sola. Ya que no puedes venir, entonces no tienes que esperarlo. Se escuchó una voz profunda y magnética, Uchiha Fugaku salió del estudio y agitó su mano para señalar el comienzo de la cena. Entonces. La familia de cuatro se sentó alrededor de la mesa del comedor. En la mesa de la cena, hubo silencio. No hables cuando comes, no hables cuando duermes, esta es una regla familiar. Itachi tomó algunos bocados de comida, mientras masticaba, mientras miraba a la familia frente a él. El padre es majestuoso y recto, la madre es gentil y virtuosa, y el hermano menor es inocente y lindo. Es realmente una familia perfecta envidiable. Lástima. La única mosca en el ungüento es que él y Sasuke tienen un tío perverso y raro. Pensando en Uchiha Dan, Itachi perdió el apetito por la comida. Estoy lleno. Dejó sus palillos, se puso de pie e hizo una reverencia a sus padres. Mi señor, mi señor. Estoy un poco cansado, así que volveré a mi habitación para descansar primero. Después de terminar de hablar, bajo la mirada sorprendida de Fuyue y su esposa, dejó la mesa. La comida de hoy no es deliciosa. Murmuró Mikoto, pensando que sus habilidades culinarias fueron rechazadas por su hijo mayor, pero miró a su hijo menor, quien vio que Sasuke estaba comiendo como un cerdito. Fuyue también frunció el ceño ligeramente, pensando que Itachi estaba un poco extraño hoy, no el mismo de siempre. Podría ser porque acabas de ingresar a Ambu y no estás acostumbrado. Pensando en esto, decidió buscar un momento para tener una buena charla con su hijo y cumplir con la responsabilidad de su padre. Chirrido. Itachi cerró suavemente la puerta. Se quitó la camisa, solo para ver un gran hematoma en la parte inferior del abdomen, que obviamente había sido golpeado por alguien, y todavía sentía un dolor intenso. Aplicando medicina al hematoma, se tumbó en la cama y cerró lentamente los ojos. Itachi recordó repetidamente en su mente como fue derrotado por Uchiha, pero no podía entenderlo. Resultar ser. Él no sabía nada de su tío. Tal vez, puedes preguntarle a Cisui sobre el tío. Quiero esta vaca. Uchiha Duan señaló un ganado amarillo que pesaba más de 500 kilogramos en el corral de ganado y le dijo al dueño del puesto. Sigue siendo el mismo, envía la carne a mi gimnasio después de sacrificarla. Bien bien. El dueño del puesto dijo rápidamente y sonrió. Otros compran carne de res por libra, pero este señor Duan la compra por cabeza. Además, tiene que comprar tres o cinco vacas al mes, por lo que es un gran cliente. Después de ver esta escena, otros clientes en el mercado de verduras no pudieron evitar susurrar a espaldas de Duan. No es de extrañar que se vea tan fuerte. Esta persona probablemente come carne de res como comida. Esta figura da demasiado miedo, solo de pie frente a él, me cuesta respirar. Pero la mujer a su lado es tan hermosa, al igual que Tsunade Sama, no solo tiene cabello rubio, sino que también tiene grandes pechos. Punto punto punto. Samui negó con la cabeza ligeramente. Si estos clientes saben que el curador tiene que comer más de una docena de comidas al día como máximo, y tiene que ir al baño cada hora, probablemente se queden boquiabiertos. Sobre allí Duan y Samuel salieron del mercado de verduras, además de carne de res, también compraron muchas verduras, productos lácteos y huevos, y llenaron varias bolsas grandes. Otilde Samui jadeó y se encogió de hombros, sintiendo que le dolían los hombros. No solo porque llevaba dos bolsas grandes de ingredientes, sino también porque sus senos se hacían cada vez más grandes. A medida que crece, a la edad de 19 años, sus senos han crecido exageradamente y no puede cubrirlos incluso si usa ropa holgada. Caminando por la calle recientemente, sentiría miradas extrañas de muchos hombres. Afortunadamente, este monstruo caminaba a su lado, de lo contrario, los hombres se habrían apiñado para entablar una conversación. ¡Ay, ¿por qué debo llevar tal carga? Samui bajó la cabeza y no pudo ver los dedos de sus pies en absoluto. No pudo evitar suspirar, sintiéndose angustiado. ¡Dámelo! Duan notó el sudor que brotaba de su frente y tomó la iniciativa de tomar una bolsa, lo que alivió a Samui de una gran carga. Gracias, curador. Samui se sonrojó un poco y dijo en voz baja. No importa que hombre vea esa apariencia tímida y encantadora, no puede evitar sentir un fuerte deseo de protegerlo. Parece que ella parece estar interesada en romper. La verdad es. Para ocultar su identidad como espía, deliberadamente fingió estar enamorada de él, con la esperanza de paralizar a este hombre. Es una pena que, frente a la tentación de Samui, Uchiha Duan permaneciera impasible y no mordiera el anzuelo. Esto hizo que Samui sintiera una sensación de frustración, y una vez sospechó que no era lo suficientemente encantador. Pero finalmente se dio cuenta, tal vez el problema no era ella. Se trata de romper. Este hombre está lleno de músculos y no tiene mujeres. Capítulo 3 Espía en las calles de Konoha. Uchiha Dan y Samui caminaron uno al lado del otro, atravesando la buliciosa multitud. Duan tiene un rostro atractivo, con una altura de casi dos metros y una figura robusta, al caminar, naturalmente exuda una fuerte masculinidad. Como el tigre en la montaña, el rey de las bestias. Samui junto a él hay un pajarito. Rubia y de ojos azules, tiene piel clara y una figura orgullosa. Es una exótica belleza de Izeberuk. Este dúo de la bella y la bestia llama la atención donde quiera que vaya. Los ojos de Samui parecían estar recorriendo casualmente las calles y las multitudes, pero de hecho, estaba tratando de recopilar información cada segundo. Hace tres años. La misión Yunjin visitó Konoha, tratando de secuestrar en secreto a la joven Hinata Hinata para estudiar el secreto de Baiyan, pero Hinata Izuru la mató a tiros en el acto. Después del hecho. El lado irrazonable de Yunjin, con una actitud extremadamente contundente, acusó a Konoha de matar al enviado e incluso amenazó con comenzar una guerra. Nadie habría pensado que Konoha pronto sería cobarde. Bajo las instrucciones del tercero Kage, el clan Yuga también entregó el cuerpo del hermano menor del patriarca, Yuganizashi, a cambio del perdón de Yunkage Villaje. Cuando llegó la noticia, la moral de Yunjin se elevó enormemente. Desde entonces. Las acciones de Yunjin Villaje fueron aún más audaces. Pronto, el cuarto Raikage ordenó personalmente enviar un grupo de espías para infiltrarse en Konoha para espiar información y prepararse para una guerra total en el futuro. Samui, que era un ninja especial en ese momento, era un miembro importante. Hay una razón por la cual ella fue elegida por el cuarto Raikage y confiada por este último. La aldea de Yunjin tiene una gran altitud, muchos picos y una fuerte luz solar. En tal entorno, debido a la exposición durante todo el año a los fuertes rayos ultravioleta, los ninjas de la aldea de Yunjin, tanto hombres como mujeres, tienen la piel oscura y una apariencia muy llamativa. Pero Samuel tiene la piel clara, por su apariencia, nadie puede conectarla con el grupo de tíos negros de Yunjin. Además, ha sido bien informada, madura e inteligente desde que era una niña, y es tranquila y cuidadosa al hacer las cosas, se puede decir que tiene habilidades sobresalientes y es perfecta para ser una espía. En ese tiempo, después de que Konoha sacrificó a Hinata y Igashi, después de negociar la paz con Yunjin, Uchiha fue a Yunkaje Villaje para pedir una gran cantidad de equipos de gimnasia. El departamento de inteligencia de Yunjin notó a Duan y descubrió que la identidad de este último resultó ser el cuñado del patriarca del clan Uchiha. Solo bien, la principal tarea de Samui para infiltrarse en Konoha esta vez es recopilar información sobre el clan Uchiha. Entonces, se disfrazó de civil, siguió a Duan a Konoha, tomó la iniciativa de solicitar un trabajo y se convirtió con éxito en la recepción del gimnasio. Pero ella se enteró cuando vino. Juan ha estado alejado del clan Uchiha por mucho tiempo, y casi ha cortado el contacto con el clan, es difícil obtener información valiosa de él. Hasta hoy. Juan derrotó fácilmente al genio Uchiha Itachi de una manera que ella no podía entender. Samui miró furtivamente a Uchiha. Se dio cuenta de que, en comparación con Uchiha Itachi, tal vez el hombre frente a ella que vivía con ella día y noche era en quien necesitaba concentrarse más. Sin embargo. Samui Wanwan nunca hubiera imaginado que conocía claramente su identidad y sus pensamientos. Él ya sabía que esta mujer era una espía. En el Naruto original, aunque Samui aparecía tarde y tenía menos tiempo para jugar, era un personaje muy llamativo e impresionante. Después de todo, ella es demasiado grande. Es inolvidable a primera vista. Pero. Samui es un espía, entonces, ¿qué tiene que ver Uchiha con él? Definitivamente no es un ninja de Konoha, no tiene sentido de identidad y pertenencia a este pueblo, incluso si Konoha es destruida, no le importa. Tal vez incluso ver la diversión desde un costado y aplaudir. Para él. Samui es una mujer con una personalidad discreta y tranquila, y es diligente y concienzuda en su trabajo. No solo es una buena empleada, sino que también se ofrece como voluntaria para ayudar con la lavandería, la cocina y varias tareas domésticas. Para poder estar al lado de Duan todo el tiempo, trabajó muy duro. Tengo que decir, la existencia de Samui proporcionó una gran comodidad para la vida diaria de Duan, lo que le permitió concentrarse más en su práctica. Una herramienta tan perfecta, hombre, ¿dónde puedo encontrar una segunda? Entonces, fingió no saber que Samuel era un espía y la prostituyó durante tres años. Junto al río Konoha, los sauces se balancean. Un puente de piedra cruza el río Mulle, conectando el sur y el norte del pueblo. Duan y Samuel caminaron por el puente de piedra, luego fueron hacia el sur unos cientos de metros, doblaron una esquina y luego pudieron regresar al familiar callejón. Pero ahora mismo. En la calle detrás de los dos, hubo una conmoción repentina, como si algo hubiera pasado. Al segundo siguiente, hubo varios gritos uno tras otro, como un rayo en el cielo despejado. Gente de enfrente, paren. La fuerza policial está arrestando a los espías, y todos los que son irrelevantes se quitan del camino. ¿Eres tú, todavía quieres correr? La palabra espía cayó en sus oídos, causando que las pupilas de Samuel se encogieran y todo su cuerpo temblara. ¿Ha estado expuesta? Cálmate, no entres en pánico. Este momento. Samuel se obligó a calmarse, pensando rápidamente en su mente, cuando mostró sus defectos y cómo debería lidiar con el arresto y el interrogatorio por parte del departamento de policía. Ella fingió estar sorprendida y miró hacia atrás siguiendo el sonido. Entonces. Ella vio que entre la multitud que se acercaba, algunos transeúntes que originalmente pasaban desapercibidos repentinamente estallaron en cólera y corrieron hacia el puente a una velocidad extremadamente rápida. Detrás de ellos, un grupo de ninjas uchiha vestidos con uniformes de policía vieron esto e inmediatamente los miraron, persiguiéndolos. Resultar ser. La espía que el departamento de policía quiere arrestar no es ella. Al descubrir que se trataba de una falsa alarma, Samui respiró aliviado y comenzó a sudar mucho frío. Pero las cosas aún no han terminado. Los espías de las aldeas enemigas son, sin duda, bastante peligrosos. Pero el clan uchiha no es mucho mejor, al menos en Konoha Villaje, es un grupo de personajes que la gente tiene que desviar cuando lo ven. En este momento. Los espías y los uchiha llegaron uno tras otro, causando que los peatones en el puente lo evitaran, y cayeron en el caos, algunos incluso saltaron al río para escapar. Uchiha Tetsu también se dio la vuelta. Miró a Samuel, que parecía culpable, y luego miró hacia adelante, corriendo para perseguir a ambos lados. En el puente, todos estaban huyendo, solo Duan y Samuel se quedaron quietos. Especialmente Duan, el cuerpo de Wei-An es como una pared impenetrable, simplemente bloqueando el medio del puente de piedra. Uuuu. El líder de este grupo de espías tiene la cabeza calva. Como una ráfaga de viento, corrió hacia Duan primero. ¿Este tipo también es un ninja de Konoha? La cabeza calva disparó ojos afilados a Duan. Aunque el hombre que bloqueó su camino no vestía el uniforme ninja de Konoha, la forma de su cuerpo no era ordinaria. Inmediatamente sintió una intención asesina y gritó enojado. Salir. Antes de que terminara de hablar, sacó un puñado de Kuna y de su manga y apuñaló hacia el pecho roto. Al ver que los dos están a punto de enfrentarse de frente. ¡Bum! La otra mano con la cabeza calva de repente la arrojó al suelo, y una bomba de humo explotó, produciendo instantáneamente una gran cantidad de humo blanco, que oscureció la visión de Duan. Y aprovecha esta oportunidad. El calvo cambió decisivamente su objetivo, atacando a Samuel que estaba al lado de Duan. En comparación con Duan, que es corpulento y de fuerza desconocida, Samuel, rubio y de grandes pechos, parece una chita de jarrón impotente, y ella es la rehén más adecuada. ¡Ups! La expresión de Samui cambió. Frente a la cabeza calva que se precipitaba como un perro feroz, inconscientemente quería defenderse. Pero en ese caso, es probable que su identidad ninja también quede expuesta, y si el departamento de policía la engrena en ese momento, será de mala suerte. Entre la luz eléctrica y el pedernal. Samui apretó los dientes, reprimió a la fuerza el impulso de contraatacar y se quedó estupefacto, como si no pudiera moverse debido al miedo excesivo. Preferiría arriesgarse a salir lastimada que exponer su identidad aquí. Logrado. El hombre calvo sonrió con la comisura de su boca cuando vio esto, se inclinó hacia adelante y puso el afilado Kunai en el cuello de Samui. Pero. Casi al mismo tiempo. Shua. Un brazo de acero, más grueso que el muslo de un hombre adulto, salió disparado del humo como una pitón de un agujero, y la gran mano se extendió como una montaña de cinco dedos, envolviéndola. Sostiene la cabeza calva del espía calvo. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. El calvo se sobresaltó, no esperaba que Duan fuera tan difícil de tratar, Dan incluso golpeó a Kunai con su revés, tratando de cortarle el brazo. Hubo un sonido metálico. Los brazos de Kunai y Duan chocaron, y hubo un sonido de metal y hierro resonando, e incluso estallaron chispas. ¿Cómo puede ser? El calvo vio esta escena, sus ojos se abrieron. Siguiente segundo. Estallido. Cuando las venas del brazo se hincharon, una fuerte fuerza se transmitió a lo largo de los músculos de los cinco dedos, y la calva quedó cubierta por ella, explotó en el acto. Capítulo 4 Aplastando a Barudo La cabeza humana explotó como una sandía. Samuel, que estaba cerca, fue salpicado con jugo de sandía tibio antes de que pudiera reaccionar, y fluyó por su rostro y hombros. Punto punto punto. Los labios de Samui se separaron ligeramente, esta vez era realmente estúpido. Duan vio esta escena y frunció el ceño ligeramente. Originalmente tenía la intención de marear la cabeza calva, y no pretendía ser tan cruel a propósito. No esperaba apretar la cabeza del oponente con solo tres puntos de fuerza. Esto se debe a su falta de experiencia en combate real y muy pocas muertes. Ten más cuidado la próxima vez. Sopla una ráfaga de viento y el humo se disipa. En la cubierta del puente, Samuel, que estaba salpicado de sangre, estaba completamente aturdido. Y a sus pies, la cabeza del espía yacía muerta en el lugar, sin cabeza y con sangre brotando de su cuello. Tal vista sorprendió a los cuatro espías restantes y al departamento de policía. Gululú. Un pergaminó del tamaño de la palma de la mano salió rodando de los brazos del jefe de espías, que parecía contener información importante. El pergaminó rodó hasta los pies de Brocken y le llamó la atención. Retira el pergaminó. Los cuatro espías restantes volvieron a sus sentidos, e inmediatamente sus ojos se desgarraron, y corrieron hacia Duan sin dudarlo. Como espías, no vengarán a sus compañeros muertos, pero se debe recuperar información importante, porque es más importante que sus vidas. Matar. La velocidad de los cuatro de repente aumentó bruscamente, y una asombrosa intención asesina estalló en un instante. Cada uno sostenía un cuna y una espada ninja, y los dos saltaron alto, de arriba a abajo, apuñalando los ojos rotos y la garganta. Los otros dos apuntaron al abdomen roto y al corazón de abajo hacia arriba. Los cuatro atacaron los puntos vitales del enemigo al mismo tiempo desde diferentes ángulos, y la cooperación tácita llegó al extremo. No es bueno. Al ver esta escena, Samuel instantáneamente se puso serio y se puso pálido por la sorpresa. Porque reconoció que estos tipos son, ninjas de Eden Rain Village. Juyin Village es un pequeño pueblo que se atreve a destacar los tres principales pueblos ninja de Konoha, Sand y Dock al mismo tiempo. Rain Jin es bueno elevando la habilidad de los ninjas al límite, y ha desarrollado muchas técnicas únicas de asesinato. No hay muchos ninjas de la lluvia, pero cada uno es una élite poderosa. Tan cerca. Ante el asedio de cuatro Urenin, incluso Konoha Jominin estaría en el lugar si no tuviera cuidado. Momento de emergencia. Cuidador, tenga cuidado. Samui no tuvo tiempo de pensar en eso, y le recordó a Doan con una exclamación, soltó la bolsa llena de ingredientes en su mano y sacó un cuchillo corto de la nada. Claramente se dio cuenta de que si no hacía un movimiento, ella y Doan podrían morir. Entonces. Tuvo que bloquear los siguientes o dos ataques para darles la oportunidad de sobrevivir. Antes de que Samui terminara de hablar, el enemigo ya estaba a la vista. Sí, sí, realmente no hay manera. Frente a este grupo de feroces enemigos, Doan suspiró en su corazón. Todavía lleva los platos, solo puede mover una mano. Por supuesto, no es imposible lidiar con cuatro enemigos con una mano, solo lleva un poco más de tiempo. Lo que le preocupaba era Samuel, una mujer estúpida. Si ella está expuesta aquí, me temo que nunca encontrará una persona tan buena para lavar y cocinar para él. Parece que el poder del mundo solo puede usarse una vez más. Arreglo rápido. Al pensar en esto, los ojos de Doan se volvieron fríos y lanzó ese hechizo en su corazón. Aplastante baludo. El mundo. Un momento. Zumbido. Una extraña energía se centró en el propio Doan, extendiéndose en todas direcciones a una velocidad más allá de la luz, y el mundo entero, hasta donde alcanzaba la vista, perdió su color, como una vieja foto en blanco y negro congelada en el tiempo. Enjambres de pájaros revoloteando por el cielo. El río Konoha fluyendo bajo el puente. Las hojas arrastradas por el viento en la orilla. Gente en pánico en la calle, todas las cosas vivas y no vivas están quietas. Los cuatro espías de Yuyin frente a Doan también mantuvieron sus respectivas posturas, congelados como esculturas. El cuchillo ninja en uno de ellos estaba incluso a menos de cinco centímetros de la garganta rota. La expresión en el rostro de esa persona era aún más confiada, y el éxtasis que estaba a punto de matar a Doan emanaba de sus ojos. El mundo suplente de tres metros de altura, vestido con una armadura blanca, apareció silenciosamente detrás de Doan, como un dios que domina a todos los seres vivos. El tiempo para despertar al sustituto es muy corto y la habilidad no es muy competente. En la actualidad, el tiempo solo puede suspenderse por dos segundos. Pero para él, era más que suficiente. Entonces. Corte, madera grande, madera grande, madera grande. En menos de un segundo, Doan y Shihie dispararon juntos, cada uno lanzando dos golpes, golpeando a cuatro enemigos respectivamente. Luego, cierre el puño. Siguiendo el mundo de regreso al cuerpo de Doan. El tiempo reanuda su flujo. Hubo un chasquido. La bolsa de plástico llena de ingredientes en la mano de Samui cayó al suelo después de que ella la soltó. Sostenía un cuchillo corto y estaba a punto de correr hacia adelante. ¡Pum! Una enorme ola de aire brotó del cuerpo de Doan, como un fuerte viento en el suelo, barriendo hacia los alrededores. Este es el viento punzante retrasado después de que finaliza el tiempo de parada y el aire reanuda su flujo. Al mismo tiempo. ¡Bam! 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 Acompañados por cuatro fuertes sonidos apagados en sucesión, los cuatro espías de Yu-Yin volaron boca abajo al unísono, volando a gran velocidad en el aire como proyectiles disparados. Unos segundos después. ¡Bum! 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 La primera persona golpeó un gran árbol al costado del camino, rompió el gran árbol en el medio con un clic, y su cuerpo fue perforado por ramas, sangrando profusamente. La segunda persona salió volando del puente y cayó al río Mulle, salpicando una columna de agua de varios metros de altura, y pronto tiñó el río cercano de un rojo brillante. La tercera persona voló cerca del suelo hasta que una cabeza se estrelló contra la pared alta al costado de la calle. En un instante, los escombros salpicaron y la pared se derrumbó, sepultando a la persona y levantando mucho polvo. La última persona, al principio, parecía estar en el agua, chocó con la carretera varias veces seguidas y finalmente se convirtió en una masa de barro ensangrentado y cayó frente a todos en el departamento de policía. Dos muertos, dos heridos graves. Las dos personas que resultaron gravemente heridas fueron baleadas por el mundo. En cuanto a los dos tipos que murieron en el lugar, tuvieron mala suerte, porque habían sufrido un puño de hierro roto. El poder del juicio está por encima del mundo sustituto. Después de romperse la mano. El área circundante estaba mortalmente tranquila al principio, y nadie podía ver claramente lo que estaba pasando. Entonces, los aldeanos que volvieron en sí, gritaron y huyeron en todas direcciones. La calle pronto quedó desierta, solo quedaron Duan, Samuel y los policías sorprendidos. Curador, comisario, Samui levantó la cabeza, mirando horrorizado la cara lateral de Duan, incapaz de calmarse en su corazón. Guarda el cuchillo Duan la miró y le recordó. En este momento. La gente del departamento de policía también volvió en sí y caminó hacia Duan y Samui con expresiones serias. Entre ellos, el líder es un hombre con largo cabello castaño, un par de sangou y o escarlata que comparten ojos, frunciendo el ceño, dando a las personas una sensación de indiferencia y dificultad para llevarse bien. El nombre a esta persona es Uchiha Inaura, Konoha Mulakami Shinobi y el capitán de la fuerza policial. Estás, roto. Dao se acercó al cuerpo de Duan, identificó cuidadosamente los rasgos faciales de este último y preguntó sorprendido. Es Dao, mucho tiempo sin verte. Duan levantó la mano y saludó a la otra parte. Duan y Dao tienen aproximadamente la misma edad, se conocen desde que eran jóvenes y tuvieron algunos problemas cuando eran adolescentes. No un amigo, pero tampoco un enemigo. Después de todo, todos somos Uchías, con la misma sangre corriendo por nuestros cuerpos. Puedes matar a cuatro enemigos en un instante, ¿cómo, cómo lo hiciste? Dao miró directamente a los ojos de Duan y preguntó con ojos ardientes. Sus ojos escarlata le dieron a la gente una gran presión mental. En su perspectiva. Vi a cuatro espías asediando a Duan juntos, pero en un abrir y cerrar de ojos, los cuatro salieron volando al mismo tiempo, muertos o heridos. Lo más escandaloso es que Duan solo usa una mano, y la otra mano todavía sostiene los platos. Incluso con la poderosa visión dinámica del Sangou Yu Sharingan, Dao no podía ver claramente cómo Duan hizo su movimiento. Enfrentando la persecución de Dao. Como puedes ver, los envié volando dijo Duan casualmente. Después de escuchar las palabras, Dao miró a Duan durante mucho tiempo, finalmente se desanimó y dijo con los dientes apretados. Tu, chico, de verdad, no ha cambiado en absoluto. Uchiha y Naire recordó un pasado de infancia insoportable. Ese año. Fue a la escuela ninja con Duan. Ver a Duan golpear al maestro Chunin en el suelo con sus propios ojos dejó una profunda conmoción en su joven corazón. Las fechorías juzgadas causaron la muerte del clan Uchiha. También implicó el mismo fuego de arroz Uchiha, déjalo pasar el desagradable periodo de la escuela ninja. Después de convertirse en un Chunin basado en su fuerza, Inao inmediatamente corrió para desafiar a Duan, queriendo enseñarle a este tipo arrogante que lo hacía sentir incómodo. Resultado. Frente a muchos miembros del clan, Dao fue golpeado tan fuerte que quedó indefenso. Más tarde, Duan se mudó del clan de Uchiha, e Inaura rara vez se volvían a ver. Rompe a este tipo. Efectivamente, nunca ha renunciado a su práctica, como siempre, terriblemente fuerte. Jefe de equipo. Mientras Dao y Duan hablaban, un miembro de la policía pasó la inspección e informó a Dao sobre las heridas de varios espías. Cinco espías. A excepción de los tres que murieron en el lugar, los dos restantes también estaban muriendo debido a la pérdida excesiva de sangre, y se estima que no se pueden salvar. Dao frunció el ceño cada vez más. Duan, disparaste demasiado fuerte. Al menos dos personas quedarán vivas. Traigámoslas al departamento de policía para interrogarlas, acusó fríamente a Duan. Conciso pero desaprobador. Solo hay una palabra para el final de un espía. Muerte, no es así. Tan pronto como salió este comentario. Las piernas de Samji se aflojaron y su rostro se puso pálido. Pero, afortunadamente, su piel era muy clara, por lo que Dao y los demás no notaron su error. Dao se quedó en silencio por un momento, luego habló de nuevo. De todos modos, ven con nosotros y coopera con la investigación de este incidente. No te preocupes, no te avergonzaré, solo te dejaré ir al departamento de policía para pasar por el proceso y hacer un registro. En términos de habla, es bastante cortés. Él tampoco quería provocar a Duan, por lo que, como subcapitán del departamento de policía, bajó su postura de una manera rara. No lo esperaba. Dao, no me molestes. Duan miró condescendientemente el fuego de arroz, su tono tranquilo no implicaba una petición, más bien ni una orden. La complexión de Dao cambió, y él dio un paso atrás inconscientemente. Capítulo 5 Mundo y Estrella Platino Tío, ¿cómo le hablas al capitán? Presta atención a tu actitud. Al ver que Uchiha Duan era tan arrogante, un miembro de la policía no pudo soportarlo más, inmediatamente señaló a Duan Uchiha y gritó en voz alta. Al escuchar las palabras, solo miró al hombre sin comprender. Shua. El rostro del hombre repentinamente se puso pálido, y sintió una fuerte sensación de asfixia, como si sus ojos rotos se convirtieran en un cuchillo, tratando de cortarle el cuello. Ah. Él no pudo evitar gritar, apretándose la garganta y retrocediendo una y otra vez, estallando en un sudor frío. ¿Es una ilusión? Cuando Uchiha y Naire vio esta escena, no pudo evitar sorprenderse. No, no es ilusión, pero, impulso. Juan no mostró Sharingan, y mucho menos activó la ilusión, solo confiando en su propia aura espiritual, fue capaz de cautivar los corazones de las personas al presenciar. Incluso da miedo. Vamos. Dao resopló con frialdad, echó un vistazo profundo y luego ordenó a los miembros de su equipo que tomaran el cuerpo y la información del espía, y rápidamente se dio la vuelta y se fue. Regresemos también. Dijo algo contundente a Samuel, y caminó hacia su casa. O Samui recogió rápidamente la bolsa y trotó para seguirlo. Lejos. En el techo de un edificio, dos ninjas de Ambu con máscaras de animales observaban todo el proceso con ojos fríos. Llegaron al lugar casi al mismo tiempo que el departamento de policía. En Konoha Villaje, además del departamento de policía a cargo del clan Uchiha, también está Ambu directamente bajo Ocaje como una institución para mantener el orden. Por falta de claridad en la división de poderes. El personal de estos dos departamentos a menudo tiene algunos conflictos verbales o incluso físicos durante el proceso específico de aplicación de la ley. En años recientes. A medida que los funcionarios de alto nivel de Konoha reprimen aún más al clan Uchiha, este tipo de conflicto también se está intensificando. En este momento. Los dos Ambu originalmente planearon intervenir, pero no esperaban que Duan resolviera inesperadamente a todos los espías antes de que lo hicieran. ¿Quién es ese chico? Parece ser un miembro del clan Uchiha. Es mejor informar este asunto al Orocaje después de investigar. Después de una breve discusión, los dos siguieron en silencio a Duan. Diez minutos tarde. Duan y Samuel vuelven al gimnasio y abren la puerta. Miró hacia el callejón vacío, miró hacia otro lado y entró en la casa con Samuel. ¿Fue descubierto? Dos Ambu aparecieron en el techo y se miraron. Tomaron el nombre del gimnasio, departamento de modificación corporal. Luego, uno de ellos continuó monitoreando en el mismo lugar, mientras que el otro activó la técnica del cuerpo instantáneo y desapareció, dirigiéndose hacia el edificio Ocaje. Dentro del gimnasio. Curador, gracias por salvarme la vida hoy. Tan pronto como Samui regresó, se inclinó profundamente ante Duan, revelando sin querer el surco en su pecho. Sin fondo. Veo que estás cubierto de sangre, ve a bañarte primero. Duan dejó una frase, llevó unas cuantas bolsas grandes de ingredientes, dio media vuelta y entró en la cocina. Samui miró la espalda de Duan de manera complicada, se mordió el labio inconscientemente y luego entró al baño, y pronto se escuchó el sonido del agua corriendo. Ocaje deja de meter comida en el refrigerador, cierra la puerta y sal de la cocina a la sala de retiro. El cultivo requiere una combinación de movimiento y quietud. Duan Duan construyó personalmente este gimnasio, además del área de entrenamiento de fuerza y el área de entrenamiento aeróbico, también hay una sala de retiro silenciosa y elegantemente amueblada. Tan pronto como entras por la puerta, puedes ver un gran patrón de yin yang tai chi en el suelo. Encienda un palo de sándalo al azar y el humo se enrollará, haciendo que las personas se sientan renovadas. Duan caminó hacia el centro de la habitación, se sentó con las piernas cruzadas en el futón, cerró lentamente los ojos y rápidamente entró en un estado de meditación. El suplente mundo también emergió silenciosamente detrás de él, con un cuerpo alto sentado con las piernas cruzadas en el suelo, cayendo en meditación con Duan. Estos días. Al juzgar, a menudo pienso en una pregunta. ¿Por qué su suplente despierto es un mundo en lugar de una estrella de platino del mismo tipo que el mundo pero con valores de panel más fuertes? Ya sabes, Platinum Star es conocido como el suplente más fuerte e invencible de la historia, y también el némesis más grande del mundo. Podría ser, es porque no tiene el temperamento de un protagonista, pero como dio, nació para ser un villano. Pero está bien. Afortunadamente, su sustituto no es Hermit Purple, después de todo, el sustituto de las cosas viejas es el más inútil. De hecho, después de despertar al sustituto durante medio mes, me familiaricé con cómo usar el mundo e inicialmente dominé la capacidad de detenerme. Poco a poco se dio cuenta. El mundo, tal vez una mejor opción para él que Platinum Star. Según el entorno, aunque un sustituto es una manifestación de la fuerza mental de una persona, un cuerpo tiránico también tendrá un efecto positivo en la capacidad de un sustituto. En Jojo Manga. Dio, con solo una cabeza, ocupó por la fuerza el cuerpo de Dakiyao, y los dos se fusionaron en uno, dando a luz al sustituto mundo. Más tarde, cuando Dio y Jotaro Kujo estaban en una batalla decisiva, absorbió la sangre de Erkiyao para fortalecer su cuerpo y, al mismo tiempo, la capacidad de detener el tiempo del mundo se extendió a nueve segundos. Concluyó que esta era otra revelación que le había dado el dios del músculo. Cuanto más fuerte es el cuerpo, más fuerte es el sustituto. Esta teoría tiene huellas a seguir. Corajo Jotaro, el suplente de Platinum Star, mide 195 centímetros de alto y pesa solo 82 kilogramos, un buen perro cuyo cuerpo está sostenido por costosos uniformes escolares. Big Hoe, Dio, en el mundo de los suplentes, con una altura de 195 centímetros y un peso de 97 kilogramos, es el más fuerte en la historia de la familia Joestar. Y Uchiha que también tiene una marca de nacimiento de estrella. Su altura es de 195 centímetros heredada de la familia Kiao, pero gracias a los 130 billones de células humanas en el mundo de Naruto, más 20 años de arduo trabajo, el peso roto alcanzó la asombrosa cifra de 150 kilogramos. Por esta razón, el doble mundo despierto es un círculo más grande que el mundo de Dio, con más de 3 metros de altura. De hecho. El valor del panel del avatar no le importa en absoluto a Duan. Porque, ya sea el mundo o la estrella Platino, su poder no puede superarme. Lo que realmente llamó su atención fue la habilidad de estos dos suplentes. Ambos podían detener el tiempo. La diferencia es. La estrella de Platino solo puede detenerse durante 5 segundos como máximo, y el límite del mundo es de 9 segundos. Casi se duplicó. Eso solo. Woggle, es suficiente para superar Platinum Star, y puede llamarse el suplente más fuerte real. Hablar. Después de despertar al sustituto. En comparación con antes, la mentalidad de Juan también cambió inconscientemente. Muchos viajeros tienen una pretenciosa trama salvadora. Se convirtió en Okage a la edad de 6 años, gobernó el mundo ninja a la edad de 8, derrotó al clan Otsutsuki a la edad de 10 y, por cierto, dejó que Kaguyaime tomara la licencia de maternidad. Definitivamente no es lo mismo. Él nunca pensó en ser un salvador. Salvar el mundo o algo así, hay alguien como Naruto Uzumaki para hacerlo de todos modos. Él es un extraño que no pertenece al mundo de Naruto, así que ¿por qué preocuparse por eso? La mayor alegría de su vida es el entrenamiento físico, romper los límites del cuerpo humano una y otra vez y disfrutar del placer. Es por eso que Duankai mantuvo sus oídos en el mundo exterior y practicó en silencio durante 24 años. Sí. En este mundo, si hay alguien a quien le importa, la única es su hermana mayor que creció con él, Uchiha Mikoto. También sabía que dos años después de que Itachi se uniera a Ambe, sería la noche del genocidio de Uchiha. Itachi y Obito, los dos lunáticos, con la cooperación de la alta gerencia de Konoha, mataron a todo el clan Uchiha. Antes de esto. Ninguna intención de hacer este viaje por aguas turbias. A pesar de que posee un cuerpo fuerte y habilidades corporales, todavía es demasiado para él enfrentarse a Obito e Itachi, así como a los de alto rango de Konoha que observan desde la oscuridad. Su cuerpo no ha sido cultivado a la perfección y no puede ser dañado. Entonces. Según el plan original, estaba buscando una oportunidad para llevar a mi hermana Mikoto conmigo en un futuro cercano, y los dos hermanos se irían lejos y dejarían Konoha. Inesperadamente, en este momento, su sustituto mundo despertó. Este nuevo poder hace que Duankai sea aún más poderoso, lo que significa que a partir de ahora puede vivir con más calma en este mundo en crisis. Incluso frente al incomprensible Shen Wei casi parecido a un insecto de Obito, su es más imbarrudo es definitivamente capaz de luchar. Esta vez. A juzgar por qué expuso parte de su fuerza en público, debe haber atraído la atención de algunas personas. Siendo ese el caso. Luego mueva sus músculos y huesos apropiadamente. Después de todo, Duankai también se dio cuenta de que el yo que ha estado trabajando a puerta cerrada ha estado progresando más lentamente y con más dificultad en los últimos años. Se ha alcanzado un cuello de botella. Quizás en este momento, algunas batallas de alta intensidad sean apropiadas para seguir estimulando su cuerpo. La gente dice que cuanto más usas una herramienta, más útil se vuelve, y cuanto más la usas, menos se vuelve. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Después de ordenar mis pensamientos. A juzgar por terminar la meditación, levántese y salga de la sala de retiro. Estaba anocheciendo en este momento. El sol estaba a punto de ponerse, y el resplandor del sol poniente se inclinaba a través de las enormes ventanas del piso al techo del gimnasio, cubriendo el piso con una capa de color amarillo dorado. Crujido. La puerta del baño se abrió y Samuel salió después de ducharse. Llevaba una camiseta sin mangas blanca ajustada y pantalones cortos deportivos azules, su cabello rubio mojado estaba esparcido alrededor de sus hombros, y todavía había algunas gotas de agua en su clavícula. ¿Estás bien? Si te asustas, puedo darte unos días libres, se rompió la boca y dijo, muy considerado con el personal. Sanji escuchó las palabras y rápidamente respondió, no curador, estoy bien. Eso es bueno. Duan asintió, miró al cielo por la ventana y ordenó, se está haciendo tarde, cerremos la biblioteca temprano hoy y descansemos. Curador, ¿qué quiere comer esta noche? Lo prepararé de inmediato, dijo Samuel mientras se dirigía a la cocina antes de que tuviera tiempo de secarse el cabello. Duan la detuvo. No es necesario. Salgamos a comer esta noche, o vayamos a la parrillada que la última vez, te invito. ¿En serio? Gracias, curador. Samui no pudo evitar verse feliz, revelando una sonrisa. Con un temperamento frío, rara vez sonríe frente a la gente, y menos aún desde el fondo de su corazón. Pero en este momento, su sonrisa era sincera. Porque, el precio de la barbacoacú es muy caro, pero es realmente delicioso. Entonces. Aprovechando que Samuel desoplaba el cabello, Duan y ese ducho, se cambió de ropa y luego los dos volvieron a salir. Como era de esperar, su ataque de hoy atrajo la atención de muchas personas. Edificio Okage. Tercera generación tiene una impresión. Después de todo. Un niño de seis años que acaba de entrar a la escuela puede golpear al maestro Chunin en el suelo con fuerza bruta. Este tipo de anécdota es suficiente para alarmarlo, el director de la escuela ninja. Al principio, fue la tercera generación quien personalmente emitió la orden de expulsar a Uchiha de la escuela ninja. Desde entonces, nunca ha oído hablar de las hazañas de Duan. Pensé que este niño había desaparecido de todos, pero había vivido una vida discreta durante casi dos décadas, y ahora mostró su fuerza nuevamente, causando una pequeña sensación. Lástima. Sandaime dejó los documentos rotos y suspiró. Si no se hubiera apresurado a quitar la desconexión en ese momento, sino que le hubiera enseñado cuidadosamente con el espíritu de la voluntad de fuego, para que pudiera corregir el mal y volver a la derecha. Si ese es el caso. Duan también puede convertirse en un ninja temprano y hacer más contribuciones a la aldea. Tal vez pueda brillar como Uchiha Shisui en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial Ninja. Y ahora. El clan Uchiha, hay otro tipo problemático. A los ojos de Sarutobi y Duzin III. Uchiha Duan debe tener resentimiento hacia él como director debido a su expulsión de la escuela ninja. Además, la otra parte sigue siendo Uchiha, este resentimiento nunca desaparecerá con el paso del tiempo, sino que seguirá aumentando. Esta es la naturaleza del clan Uchiha. Piensa aquí. La Tercera Generación levantó la cabeza, miró al joven parado al otro lado del escritorio y preguntó. Shimizu, ¿cuánto sabes sobre Uchiha? El joven lleva un cuchillo corto y tiene cara de bebé. Aunque la icónica nariz redonda afecta su apariencia, también lo hace sentir amable, honesto y digno de confianza. Uchiha Shisui. Es el descendiente de Uchiha Mirror, apodado Shin Shishisui, es el Uchiha más fuerte en la actualidad, y también es una persona rara entre el clan Uchiha que cree firmemente en la voluntad del fuego. Frente a la pregunta de la Tercera Generación, Shisui negó con la cabeza, tratando de recordar. No sé mucho sobre Duan, solo lo vi unas pocas veces desde la distancia cuando era niño. Más tarde escuché que se mudó de la familia de Uchiha, vivía solo, vivía recluido, ¿es eso así? La Tercera Generación asintió levemente para expresar su comprensión, creía que Shisui no le ocultaría nada. Hace solo una hora, Uchiha mató solo a cinco espías de la aldea Yujin. Su velocidad de disparo es muy rápida y puede derribar a muchos enemigos en un instante. Sus logros en el campo del arte corporal instantáneo pueden no ser inferiores a los tuyos. Mientras hablaba, la Tercera Generación entregó los materiales rotos a Shisui. Hay gente por ahí, mi telequínesis siempre ha sido sobrevalorada. Shisui era muy humilde y no mostró ningún deseo de ser competitivo solo por las palabras de Shandaimu. Shandaimu se quedó en silencio por un momento, luego agitó su mano y le dijo a Shisui. Está bien, baja tú primero. Después de que el agua se detuviera a la izquierda. Incluye el gimnasio de Uchiha en el alcance de la vigilancia clave, dijo la Tercera Generación. Shianbu apareció en silencio, respondió y se retiró. Al mismo tiempo. Edificio del departamento de policía, oficina del capitán. Después de escuchar el informe de Inaura, Uchiha tomiga que tenía una mirada de sorpresa en su rostro. Capítulo 6 Split Uchiha Fuyue siempre lo ha sabido. A mi cuñado le gusta hacer ejercicio y tiene una buena base en gimnasia. Pero también sabe que no sabe cómo romper el sello del enlace, y ni siquiera domina el jutsu de tres cuerpos más básico de los ninjas. Es un completo idiota del ninjutsu. En el mundo de los ninjas. Una persona que no sabe nada de ninjutsu, no importa cuán fuertes sean sus habilidades físicas, no puede ir muy lejos. Porque el límite superior ya ha sido condenado. No fue hasta este momento que Fuyue se dio cuenta de que había subestimado a este cuñado. Según el contenido del informe de Inaura, solo confiar en las habilidades físicas es suficiente para convertirse en un junin y, al final del día, también puede ser un junin especial. Piensa aquí. El patriarca Uchiha, que siempre ha sido serio, también mostró una rara sonrisa. Su esposa, Mikin, le dio dos hijos. Tanto Itachi como Sasuke se han convertido en genios sensatos y filiales bajo la educación de marido y mujer. Para agradecer a Mekoto por su dedicación y hacerla feliz, Fuyue incluso fue en contra de sus propios principios de trabajo, planeando abrirle la puerta trasera a su cuñado y organizarlo para trabajar en el departamento de policía. Pero ahora, Duan se ha probado a sí mismo con su fuerza. De esta manera, Fuyue puede aprovechar esta oportunidad para reclutar justificadamente a su cuñado en el departamento de policía, y la tribuno chismeará a sus espaldas. Decidió encontrar un momento para reunirse con Jian Jian en persona para resolver el asunto. Después de informar a Fuyue, Dao acababa de salir de la oficina del capitán antes de encontrarse con otra persona. Uchiha ocho generaciones. Esta persona es el segundo al mando del departamento de policía, con fuertes habilidades analíticas y de mando, y es una figura de la que incluso Uchiha Fugaku se avergüenza. Pero. El clan Uchiha es en última instancia respetado por el poder. La fuerza de Yatsushiro no es tan buena como la de Fuyue. Después de perder las elecciones para el cargo de patriarca en los primeros años, siempre ha estado medicabundo. Además. Todavía hay diferencias más grandes entre Fuyue y Yatsushiro. Dentro del clan Uchiha hoy. Enfrentando la presión de los oficiales de alto nivel de Konoha, los miembros del clan formaron sus propios grupos, formando facciones radicales y moderadas. Un grupo de personas encabezado por Uchiha y Yatsushiro es una facción radical, abogando por el uso de la fuerza para luchar contra el alto nivel de Konoha, y cuando sea necesario, pueden incluso llevar a cabo un golpe militar para recuperar el poder que originalmente pertenecía al clan Uchiha. Y Uchiha Shisui, el maestro número uno del clan, es un representante de la facción moderada. Abogan por un diálogo activo con los altos funcionarios de Konoha para resolver pacíficamente una serie de problemas entre la familia y el pueblo. En cuanto al patriarca Uchiha Fuyue, que está entre las dos facciones. Parece ser neutral, sin prejuicios hacia ningún lado, pero las acciones que ha tomado todo el tiempo muestran que también es moderado en sus huesos. Por lo tanto, el poder de los moderados reprime temporalmente a los radicales. Yinaura es un miembro radical. Vino a la oficina de Yatsushiro y reportó el asunto roto nuevamente. Yatsushiro frunció el ceño, reflexionó un momento y preguntó. Este Uchiha parece estar insatisfecho con que su hermana se case con Fuyue, por lo que se mudó de la tierra familiar, ¿verdad? Según mi conjetura, ese es probablemente el caso respondió Inaka con los ojos entrecerrados. Está bien, encuentra la oportunidad de traerlo a verme, veamos cuál es su posición. Si incluso el cuñado del patriarca está de nuestro lado, definitivamente avergonzará a ese tipo Fuyue. Los ojos de Yatsushiro brillaron y ordenó. Lo arreglaré lo antes posible. Inaka asintió. Aunque no le gustó el descanso, tuvo que admitir la fuerza de este último. Yinaura también entiende que si el clan Uchiha quiere rebelarse con éxito, debe hacer todo lo posible para unir la fuerza de todos los miembros del clan. La noche cae, las estrellas brillan. Tierra del clan Uchiha. Sobre el río Nane, al borde de un acantilado de cientos de metros de altura, la luz de la luna es fría. Este acantilado solo es conocido por Itachi y Shisui, y ha sido su lugar de encuentro secreto todo el tiempo. Itachi, felicidades por ingresar a Ambu. ¿Todavía te estás acostumbrando durante este tiempo? Shisui preguntó con una sonrisa, como un hermano mayor que se preocupa por su hermano menor. Bueno, todo está bien conmigo. Itachi asintió y sonrió sinceramente frente a Shisui, quien era como un hermano. Itachi se unió a la misión de investigación de Ambu, que se completó con la ayuda de Shisui. Después de unos simples saludos. Itachi dudó por un momento, pero aún así habló, y mencionó a su tío Uchiha Tetsu a Shisui. Oye, eres la segunda persona que me pregunta sobre eso hoy. Shisui se sorprendió cuando escuchó esto. Itachi se sorprendió e inconscientemente preguntó. ¿Quién es la primera persona? El tercero caje. Punto punto punto. Itachi se quedó en silencio. Al ver esto, Shisui le dio unas palmaditas en el hombro a Itachi. Deberías saber que Duan mató a varios espías de Yujin, ¿verdad? Itachi asintió de nuevo. Esta noche, mi padre, inusualmente, rompió la regla familiar de no poder hablar en la mesa, tomó la iniciativa de conversar e incluso elogió a mi tío. Itachi, si tienes curiosidad acerca de Duan, ¿por qué no vas directamente con él? Después de todo, él es tu tío. Shisui estaba un poco desconcertado. Itachi negó con la cabeza. Lo he buscado, no le gustó al tío. Eso es todo. Shisui se dio cuenta de repente e inmediatamente propuso. Entonces, ¿quieres que te ayude a ponerte en contacto con Duan? Él no está interesado en Duan, pero se preocupa por Itachi, e Itachi es equivalente a su propio hermano en su corazón. Gracias, Shisui. Pero lo resolveré yo mismo. Itachi declinó cortésmente. Bueno, estoy seguro de que puedes resolverlo tú mismo. Shisui volvió a mostrar una sonrisa soleada. Después de todo, este asunto es un asunto de la familia de Itachi, y él, un extraño, realmente no debería involucrarse demasiado. En la brisa de la tarde, los dos conversaron un rato y acordaron que, si había una oportunidad, realizarían misiones juntos como ninjas de Ambu. Entonces está resuelto. Shisui agitó su mano, se giró y se fue bajo la mirada de Itachi. Bajo la luz de la luna, Itachi miró la espalda de Shisui que retrocedía y sintió una cálida corriente en su corazón. Shisui no solo es su amigo cercano, sino también su guía, quien le enseñó la verdadera voluntad del fuego. Las luces están encendidas. Junto al río Konoha, hay una calle comercial muy bulliciosa, que se llena de gente por la noche, con todo para comer, beber y divertirse. Desde la distancia, vi el letrero de barbacoa Q, y olí el fuerte aroma de la barbacoa que venía de la tienda, flotando sin sentido en las calles cercanas. Dos de ustedes, por favor. En medio de la sonriente bienvenida del empleado, Duan y Samuel entraron a la tienda. A diferencia de Jile Ramen, que es relativamente asequible, Yakinikuku se considera una tienda relativamente lujosa en Konoha, y no es asequible para la gente común. ¿Ustedes dos necesitan una habitación privada para parejas? El ambiente de la habitación privada es más tranquilo y privado, y no serán molestados. El empleado miró a Duan y Samui se ofreció a recomendarlo. Samui se sorprendió y rápidamente agitó las manos y dijo, No entendiste bien, no somos, oh, lo siento al escuchar esto, El empleado sonrió y se disculpó. Samui miró cuidadosamente a Duan, solo para ver que su rostro no tenía expresión y sus ojos no fluctuaban. Miró a su alrededor de nuevo, con la intención de elegir un asiento adecuado para los dos, pero de repente sus ojos se congelaron. Tropezó con un personaje digno de mención. Capítulo 7 Barbacoa Q En el campo de visión de Samui. Una familia de tres estaba sentada en la cabina junto a la ventana, comiendo barbacoa, y los platos en la mesa estaban apilados como una montaña. Los tres son hombres grandes y gordos, y la ropa en sus pechos está bordada con la palabra comida. En. La persona más llamativa tiene el cabello largo y rojo como un erizo, y dos patrones de batalla azules que fluyen en sus mejillas. De acuerdo con la información que poseía Samuel, era claro. Akimichi Dinkza, el patriarca del clan Akimichi. El confidente del tercero KG. Samui retractó su mirada con calma, luego señaló una terraza al lado y dijo, Curador, este asiento se ve bien, sentémonos aquí. Bien. Duana sintió, se sentó y tomó hábilmente el menú para ordenar. Ternera, lomo, piel de cerdo, jamón, alitas de pollo, calamar, sepia, corvina amarilla, puerro, berenjena, seta shiitake, piel de tofu, bueno, empecemos con 50 platos de cada uno. Desconecte la boca. No le preguntó a Samui qué le gusta comer, porque ordenó casi todos los platos del menú. ¿Qué? El empleado sostuvo el papel y la pluma, pensando que había oído mal, subconscientemente le confirmó a Julgement. ¿Necesitan 50 porciones de todos los platos, ustedes dos? En este momento. El gerente de la tienda se apresuró y le dijo a Duan con una sonrisa en su rostro. Lo siento, señor Duan, este empleado es nuevo aquí y no lo conoce. Por favor, perdóneme. Después de terminar de hablar, instó al empleado a bajar rápidamente e informar a la cocina trasera para preparar los platos. Duan es un gran cliente de Barbecue Q, y la cantidad gastada por una persona en una noche puede valer la pena para docenas de personas. Para un cliente tan distinguido, el gerente de la tienda naturalmente quiere complacerlo. Mientras espera que se sirva la comida. Duan cerró los ojos y descansó su mente, mientras Samui, que estaba frente a él, aguzó el oído en silencio, escuchando a escondidas la conversación de la familia de Kyudao en la mesa de al lado. Hoji, hoy es tu cumpleaños, abre la boca para comer. Nosotros, el clan Akimichi, cuanto más comamos y más gordos seamos, más fuertes seremos. Kyudao Dingzoo se rió y dijo que ama mucho a su hijo. HMM, gracias papá. Soji Akimichi, de 5 años, murmuró indistintamente mientras comía esa y levantó su mano aceitosa cuando terminó. 5 platos más de panceta de cerdo. Todos los invitados en la tienda estaban sorprendidos por la cantidad de comida en esta familia de 3. Escuché que la familia Kyudao es un rey de gran estómago, y realmente merece su reputación. No por un tiempo. Llegó el plato de Breakpoint, pero la mesa casi no cabía debido a demasiada porción. Los ingredientes en una tienda de barbacoas suelen ser horneados por los propios clientes, pero si no quieres molestarte, también puedes pedirle al empleado que te ayude a hornearlos y servirlos, y comerlos preparados. El punto de interrupción está listo, después de todo, es demasiado lento para hornearlo usted mismo. ¿Señor Duan, quiere esperar por el resto de los platos? El empleado preguntó en voz alta. Aunque Duan se ve muy fuerte y puede comer, el empleado no cree que Duan pueda matar tanta comida a la vez. No importa cuánto pueda comer una persona, el estómago tiene que digerirlo lentamente. Después de todo, el estómago no es tan grande. Incluso el clan Kyudao, que tiene un apetito increíble, tiene un límite. Hazlo. La respuesta es concisa y al punto. Luego le dijo a Samuel. Ve. Entonces. Los dos comenzaron a disfrutar de la comida frente a ellos. Samui es una dama, mastica lentamente cuando come y se ve elegante incluso cuando come brochetas. El juicio es diferente. Él es una bestia en forma humana, comiendo como una tormenta, comiendo carne y bebiendo bebidas. Al cabo de un rato, más de la mitad de los platos de la mesa habían desaparecido. En este momento, Duan se detuvo, su estómago se hinchó, como si estuviera lleno. Pero entonces, mientras su abdomen subía y bajaba, un sonido retumbante salía de su estómago. Cerró los ojos, concentró su energía en su estómago y controló el ritmo de su motilidad gastrointestinal, como una mezcladora de cemento en un sitio de construcción, triturando comida repetidamente. Después de años de práctica de fitness. Duan no solo controla por completo los nervios de los animales en el cuerpo, sino que también puede controlar los 639 músculos de todo el cuerpo a voluntad, realizar varios movimientos difíciles e incluso cambiar su apariencia y forma corporal a través del peristaltismo muscular. También ha explorado un método para controlar los nervios autónomos del cuerpo y puede usar sus pensamientos para controlar el ritmo cardíaco, la secreción de las glándulas suprarrenales y la digestión gastrointestinal, ejercitando los órganos internos como ejercitando los músculos. En este momento. Secreción repentina de ácido gástrico en grandes cantidades, músculos gastrointestinales retorciéndose locamente, haciendo que su capacidad de digestión sea 10 o incluso cientos de veces mayor que la de la gente común. A la gente común le toma una tarde digerir una comida, pero solo toma unos minutos romperla. Pronto. Rompiendo el abdomen abultado, se volvió plano de nuevo. Esta escena no solo sorprendió al empleado que estaba a un lado, sino que también sorprendió a la familia de tres vecinos. Little Fatty Bimsy, incluso se olvidó de comer la barbacoa frente a su boca, y lo miró con los ojos muy abiertos, sin parpadear. El empleado volvió en sí y ya no se atrevió a cuestionar la ingesta de alimentos, y rápidamente instó a la cocina trasera a continuar sirviendo platos. Sin embargo, varios empleados hornearon juntos, sudando profusamente, y aún así no pudieron seguir el ritmo de comer continuamente. Entré a servir. Dejó los palillos abruptamente, fue al baño y regresó dos minutos después con expresión normal. Elimina los residuos de alimentos no digeribles en el organismo. Y los nutrientes y la energía de la comida entraron en sus vasos sanguíneos y, junto con el flujo de sangre, pasaron a todo el cuerpo, fortaleciendo y llenando los músculos rotos. Concluyó que, aunque está aislado de las cinco propiedades básicas del chakra, agua, fuego, viento, trueno y tierra, tiene escapes de yin y yang que no pueden detectarse con el papel de prueba de chakra. Jin Dun proviene de la sangre de Sharingan del clan Uchiha. Yang Dun sale de su cuerpo con una marca de nacimiento en forma de estrella. Durante estos 20 años. Juzgando que a través del ejercicio científico y la dieta, su cuerpo se ha fortalecido a un nivel increíble. Barras de acero, huesos de hierro, piel de cobre, sangre de mercurio, tuétano de escarcha. Las palabras anteriores no son adjetivos, sino descripciones reales. La piel de cobre cortada y los huesos de hierro lo hacen inmune a los ataques de kunai, shuriken, talismán detonante y ninjutsu en general. Hola tío. De repente, sonó una urna. Resultar ser. Fue el pequeño y gordito Dinkzi quien se acercó a Duan, levantó la cabeza con curiosidad y le preguntó cómo lo hizo Duan. Obviamente comía más que él, pero estaba en muy buena ir. Nada de grasa. Shinzi tiene una cara redonda, con marcas de remolinos rojos en ambos lados de sus mejillas, no se ve muy inteligente. Ha heredado los excelentes genes de la familia Kyu Dao desde que era un niño. Su mayor pasatiempo es comer, pero se ha vuelto obeso debido a esto. Sus amigos a menudo lo ridiculizan y algunos incluso lo llaman cerdo gordo. Sintió que sería genial si solo pudiera desarrollar músculo pero no grasa como un cuerpo roto. No espere para abrir la abertura. Lo siento, el niño es demasiado imprudente. Kyu Dao Dilzou se acercó con una sonrisa irónica, tomó la mano de su hijo, se disculpó con el extraño frente a él y le preguntó el nombre de Duan de manera amistosa. Mi nombre es Uchiha Duan. Dijo Duan con calma. Tan pronto como salió este comentario, Samuel se quedó desconcertado. En su memoria, el curador siempre se ha llamado a sí mismo Duan y nunca usó el apellido de Uchiha. Hoy es la primera vez que esto sucede. Director, parece que no es lo mismo que antes. Al escuchar las tres palabras Uchiha, la expresión de Akimichi y Dinkza cambió ligeramente, y el deseo original de hacer amigos se desvaneció rápidamente. Disculpe. Llevó a Choji de regreso a su asiento, obviamente no quería involucrarse con la gente de Uchiha. Duan no se lo tomó en serio, solo dijo algo casualmente. Tu hijo es muy talentoso, es una pena que no haga ejercicio. Si te interesa, puedes venir a mi gimnasio. Al escuchar esto, Samui se levantó rápidamente y entregó la tarjeta de presentación con la dirección del gimnasio a la madre de Dinkza y con ambas manos. La mujer dudó por un momento, intercambió una mirada con su esposo Akido Dinkza y finalmente le agradeció cortésmente y aceptó la tarjeta de presentación. La familia de tres puede estar llena, por lo que se retiraron rápidamente y se fueron. Después de que termine este episodio. Duan y Samuel luego disfrutan de una deliciosa comida. Después de una hora. Hola Tilde. Samui estaba tan lleno que eructó y rápidamente se tapó la boca con las manos. Disculpe, curador, parece que he comido demasiado susurro. Puedes comer todo lo que quieras, no podré mantener ni a un solo empleado, dijo, sirviendo una taza de té de cebada para Samuel. Hasta donde Samui sabe. El gimnasio roto y los gastos de dieta diaria suman mucho dinero. Aunque el curador nació en la rica familia Uchiha, no heredó ningún negocio familiar. Pero. Se concluye que de vez en cuando, dejaré con Oe saldré a ganar dinero por un tiempo. Parece que hay un canal especial para conseguir dinero. Samui intentó rastrear a Duan, pero fracasó. Pero ella también sabe, no preguntes lo que no debes preguntar. Después de comer. Duan sacó su billetera y fue a la recepción para pagar la cuenta. Comió casi 50,000 tiles por comida. Durante la reverencia y despedida colectiva del gerente de la tienda y un grupo de empleados, los dos salieron de Barbecue Q caminando en la calle. Cuando Samuel estuvo satisfecho, una ráfaga de viento frío sopló de repente, poniendo la piel de gallina en sus brazos, y no pudo evitar retroceder. Duan se quitó el abrigo y se lo puso a Samuel, haciéndola sentir cálida. Gracias, curador Samuel se sonrojó levemente. A sus ojos, Duan suele ser un hombre frío y reticente. No es del tipo que es gracioso y bueno para complacer a las mujeres. Siempre emana un aura a la que los extraños no deberían acercarse. Pero a veces, la consideración y la dulzura que muestra este hombre sin darse cuenta hace que sea más fácil para las mujeres enamorarse. No es bueno. Samuel se despertó de repente. Casi lo olvida, era una espía. Por lo general, muestra su agrado por Duan, pero también está fingiendo. Si te metes demasiado en el drama, y si accidentalmente te metes en él, se acabará. Piensa aquí. Respiró hondo y recuperó la compostura. Después de caminar en el viento de la tarde durante más de diez minutos, los dos regresaron a casa. Curador, descanse temprano. En el corredor, Samuel hizo una reverencia a Duan y lo vio entrar al dormitorio. Estallido. Abrió la puerta corrediza y regresó a su pequeña habitación, sus ojos cambiaron instantáneamente, con un aura aguda. Es completamente diferente de la apariencia habitual frente a la sección. Tarde en la noche. La habitación estaba a oscuras, y Samuel se sentó en la mesa junto a la ventana y, a la tenue luz de la luna, resolvió un pergamino de información. La información registrada arriba es toda sobre la información de Uchiha. Desde su altura, peso y edad, hasta su relación familiar, su fuerza y métodos de lucha. En particular, registró en detalle el proceso de matar a cinco espías de la aldea Yuyin. Además, también hay una foto con la espalda rota tomada en secreto por Samuel. En opinión de Samui. Si estalla una guerra a gran escala entre Yunjin y Konoha en el futuro, si van al campo de batalla, pueden convertirse en el gran enemigo de Yunjin Villaje. Hay que protegerse contra. ¡Bum! Mientras Samui practicaba la formación de focas, ella invocó un ninja auk con plumas grises y blancas. Ató la información a la pierna de ninja auk, luego abrió la ventana, lo vio batir sus alas y dejó Muye Villaje bajo el manto de la noche. Todo el camino al norte. Después de despedir a ninja, Samui cerró la ventana y estaba a punto de irse a dormir. ¿Sigues durmiendo? De repente sonó una voz fuera de la puerta, y las luces del pasillo se encendieron. Exclamación de cierre. El rostro de Samui se puso pálido de miedo. Volvió la cabeza para mirar y, a través de la rejilla de papel translúcido de la puerta corrediza de malera, vio una figura alta y negra parada frente a la puerta. Inmóvil, como un fantasma. Capítulo 8 Vigilancia. Mirando a la figura negra fuera de la puerta. Curador, curador. La voz de Samui tembló y se sintió muy culpable al pensar que sus asuntos habían sido descubiertos. El espía debe ser asesinado. En este momento, recordó lo que le había dicho a Uchiha y Naide, y la trágica situación de los espías que murieron en sus manos, y no pudo evitar sudar frío. Bum, bum, bum. Su corazón latía más rápido, mirando fijamente a la sofocante figura negra fuera de la puerta, sintiéndose extremadamente nerviosa y asustada por un momento. Escuchar tu voz, parece un poco incómodo. Duan habló de nuevo. Oh, yo ya he estado sufriendo de insomnio recientemente, y no puedo conciliar el sueño. Samuel se excusó y abrió la ventana en silencio. Una vez que se confirme que su identidad ha sido expuesta, no dudará en saltar por la ventana y escapar de Konoha durante la noche. ¿Insomnio? Juan escuchó las palabras, no supo si creerlo o no, simplemente dio media vuelta y se fue, y rápidamente desapareció en el pasillo. ¿Qué debo hacer, quiero huir? Justo cuando Samuel se mordía el labio y dudaba, siguiendo el sonido de los pasos, la figura negra apareció en el pasillo nuevamente y se detuvo frente a su puerta. Te traje una aromaterapia calmante y te la puse en la puerta. Gracias, curador. Samuel estaba desconcertado, viendo la figura irse, luego caminó lentamente hacia la puerta, empujó la puerta corrediza y recogió la aromaterapia en el suelo. Parece, solo un accidente. Otilde Samuel finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio y se derrumbó en la cama, la ropa detrás de él estaba empapada de sudor inconscientemente. En el futuro, debes tener más cuidado. Nada que decir en toda la noche. En los siguientes dos días, el gimnasio volvió a su calma habitual y nadie vino al gimnasio. Como recepcionista, la vida de Samuel se ha vuelto aburrida nuevamente. Ese día, le dejé a Kyuda Odinzu una tarjeta de presentación, pero era como una piedra que se hundía en el mar y no había ningún movimiento. Como resultado, la oportunidad de Samuel de espiar la inteligencia de la familia Kyudao fue la esperada. Parece. La reputación de Uchiha es realmente mala, al punto que todos la evitan. Aunque Samui piensa que es una buena persona, mientras lleve el nombre de Uchiha por un día, es imposible hacer amigos en el pueblo. Pero. Samui ocasionalmente puede percibir algunos ojos extraños que aparecen alrededor del gimnasio. Hay gente del departamento de policía, y hay gente de Ambu. Debajo de la superficie tranquila y pacífica, parece haber una corriente subterránea que surge. Temprano en la mañana. Itachi llegó al edificio Okage, listo para fichar por el trabajo. Se unió a la sexta clase de Ambu. En estos días, bajo el liderazgo del capitán Kakashi, Itachi ha estado sirviendo como guardia del tercero KG. En pocas palabras, es hacer guardia fuera de la oficina del Okage todos los días. Se un guardia de seguridad. Como novato, aún no ha tenido la oportunidad de salir a realizar tareas. Itachi, buenos días. Un chico de aspecto honesto con cabello castaño corto se acercó y saludó a Itachi con una sonrisa. Él es el compañero de equipo de Itachi, cuyo nombre en código es Tianzan. Se dice que, al igual que el capitán Kakashi, fue ascendido a Chunin a la edad de seis años y puede usar el Mudum del primero KG. Es un genio que es uno entre mil. Itachi también es conocido como un genio, pero en comparación con el deslumbrante capitán y sus compañeros de equipo, actualmente es el más discreto en la clase 6. ¿Dónde está el capitán, aún no has venido? Itachi asintió hacia Tianzan y preguntó. Si no llegas tarde, no serás Kakashi Senpai. Y Tianzan se apoyó contra la pared con los brazos cruzados, con una expresión de impotencia en su rostro. Al poco tiempo. Oh, lo siento, después de salir esta mañana, deambulé por la encrucijada de mi vida durante mucho tiempo y llegué tarde por accidente. Acompañado por una voz perezosa, Kakashi con cabello plateado y una máscara negra apareció desde la esquina y caminó lentamente. Itachi y Tianzan se miraron. Este es su capitán, un hombre que a menudo llega tarde y le gusta encontrar todo tipo de razones extrañas. No necesito hacer guardia hoy, hay nuevas tareas. Kakashi palmeó los hombros de los dos miembros del equipo y les hizo señas para que lo siguieran a un lugar con una expresión misteriosa. Los tres salieron del edificio Okage y caminaron hacia el suroeste de la aldea. Poco después, entra en un edificio alto. Van Damme. Kakashi empujó la puerta y entró. Esta es una habitación con una vista amplia, con varios telescopios y pantallas de monitoreo instaladas. A través de una fila de ventanas francesas con perspectiva unidireccional, varios ambus están realizando tareas de monitoreo. El turno ha cambiado. Gritó Kakashi. Sin anomalías. Varios ambus se pusieron de pie, se lo entregaron a Kakashi y se retiraron. Kakashi giró la cabeza, miró a Itachi, y sin esperar a que este último hablara, tomó la iniciativa de explicar. Este lugar se usa para monitorear al clan Uchiha. ¿Qué debo hacer, debo decirle a tu clan sobre esto? Prueba de bola recta. Itachi no respondió, pero preguntó directamente. ¿Cuál es mi trabajo aquí? Es muy simple, solo sigue monitoreando con esa cosa, y no te cansarás en absoluto. Tianzan se acercó, señaló la pantalla de monitoreo y luego caminó conscientemente hacia un telescopio y comenzó a trabajar. Buen chico. Ya sea montando guardia o vigilando la vigilancia. Después de trabajar en ello durante mucho tiempo, ¿no sigue siendo el trabajo de los guardias de seguridad? Itachi está en silencio. Esto no es lo mismo que la vida en Anbuke imaginó. Kakashi siguió mirando los cambios de expresión de Itachi, al ver que este último estaba en silencio, lo intentó de nuevo. Es difícil para ti monitorear a tu clan y parientes. ¿Quieres que esté de servicio para ti? No importa. Itachi negó con la cabeza, caminó hacia la pantalla de monitoreo mientras hablaba. En la tierra del clan Uchiha. Hay niños jugando en grupos. Se están abriendo nuevas tiendas, llenas de gente. Hay un anciano acostado en una mecedora tomando el sol. Un joven y una mujer se enamoraron y se metieron en la arboleda. Las imágenes vistas desde la vigilancia son muy ordinarias y cálidas. El clan Uchiha en realidad no es tan diferente de otros aldeanos de Konoha. Fueron demonizados deliberadamente por algunas personas. En este momento. Itachi vio una pequeña figura familiar en la pantalla de vigilancia, cargando una mochila y saliendo a la escuela ninja. Es su hermano menor Sasuke. Itachi no pudo evitar sonreír a sabiendas. Pero pronto, su sonrisa desapareció, revelando una expresión de sorpresa. ¿Por qué? Estaba bajo vigilancia y vio el gimnasio de su tío, el departamento de modificación corporal. Esa cámara de vigilancia acaba de instalarse. Fuiste a ver a tu tío hace dos días, parece que se llama Uchiha Duan, ¿verdad? La voz perezosa de Kakashi sonó. Itachi se sorprendió cuando escuchó esto. Entonces, ¿has estado monitoreando tu paradero todo el tiempo? Un. Él asintió, con calma. Al poco tiempo. Itachi vio que el tío Uchiha y el empleado Samui aparecían en el callejón, cargando un gran balde de leche, como si acabaran de regresar del exterior. De repente. Duan se detuvo en la puerta, levantó la cabeza y vio la cámara escondida en el árbol de un vistazo. Levantó la mano, apuntó a la cámara y le preguntó a Samui que, ella frunció el ceño y sacudió la cabeza. Debido al monitoreo a través. Itachi solo podía ver la pantalla, pero no podía escuchar la conversación entre los dos, pero ya tenía una premonición siniestra en su corazón. Bastante seguro. Vi a Duan agacharse, recogió una pequeña piedra del suelo y la tiró sin expresión. Uf. Las piedras se hicieron más y más grandes en la pantalla de monitoreo de lejos a cerca, hasta que llenaron toda la pantalla. Siguiente segundo. Con un chirrido, la pantalla de monitoreo se volvió negra. Huron. Punto punto punto. Cacasi estaba recostado en la silla con las piernas de Erlan cruzadas, viendo Intimate Paradise con entusiasmo, y después de escuchar la voz, dejó el libro y preguntó. ¿Hay una situación? Capítulo 9 Héroes y tontos. Enfrentando la consulta del capitán. Uno de los monitores parece estar roto, ¿quieres que lo revise? Respondió Itachi, ocultando el sabotaje de vigilancia de su tío. La imagen de Uchiha ya es lo suficientemente negativa, no quiere dejar que Duan continúe profundizando esta impresión negativa en los corazones de Kakashi y otros. No, puedes quedarte aquí. Por supuesto, este tipo de diligencias laboriosas me quedan a mí, un anciano. Kakashi puso su palma sobre su pecho y dijo solemnemente. Miró la pantalla de monitoreo, y lo sabía en su corazón, se dio la vuelta y salió de la habitación. Tianzan, al lado, se frotó los ojos doloridos y se quejó. El mayor Kakashi lo dijo muy bien, pero solo quería encontrar una excusa para escabullirse y jugar. Itachi no dijo nada. Calculó en su corazón que con el carácter perverso y arrogante de su tío, probablemente comenzaría una pelea con Kakashi sin decirle una palabra. Si ese tipo de cosas sucedieran. Itachi sinceramente esperaba que Kakashi ganara y le diera un buen golpe a la arrogancia de Uchiha. Kakashi está caminando por la calle. Puso una mano en su bolsillo, y la otra mano sostenía una copa del cielo, observando mientras caminaba. Me detuve de vez en cuando para molestar a los gatitos en la calle, y fui a la librería Shueisa por el camino para preguntarle al jefe sobre la secuela de Intimate Paradise. Puede ser llamado el rey de la pesca. Eh, Kakashi. De repente, una voz cordial sonó detrás de él, y una figura corrió hacia Kakashi a una velocidad de 100 metros. Cabeza de sandía, cejas súper gruesas, además de un juego de medias verdes. Este tipo de estilo exagerado sólo puede ser controlado fácilmente por la bestia feroz de Konoha, Mike Kai, porque este tipo está muy nervioso y nunca se preocupa por los ojos del mundo. Hace tiempo. Kai solicitó unirse a Ambe y Neve sucesivamente para acompañar a su mejor amigo Kakashi día y noche, pero fue rechazado por Santa y Meiranzo a su vez, y una vez dudó de su vida. Afortunadamente, pronto se recuperó. Oh, 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 en este momento, Kai estaba sudando profusamente, incluso cuando llegó al lado de Kakashi, todavía no se detuvo, sino que corrió con las piernas en alto en el lugar. Mi eterno oponente, Kakashi. Tenemos un récord de 29 victorias y 29 derrotas en las competencias pasadas. Hoy debo ser el primero en ganar el juego número 30, así que, corramos y corramos contra mí. Kai dijo en voz alta a su mejor amiga, con gran entusiasmo. Lo siento, tengo una tarea. Kakashi le dio a Kai una mirada en blanco, se negó despiadadamente, se dio la vuelta y se fue. ¿Cómo puedes tratar mi entusiasmo así? Gritó Kai detrás de Kakashi. La actitud indiferente de su mejor amigo lo hizo lucir triste y enojado. Kakashi caminó unos pasos, pareció recordar algo, se dio la vuelta y preguntó. Por cierto, recuerdo que dijiste antes, ¿conoces a un tipo llamado Uchiha? ¿Por qué preguntas esto de repente? Kai se sorprendió y dejó de levantar las piernas. Parece que realmente se conocen. De Kai, Kakashi aprendió. El padre de Kai, Malai, fue miembro del departamento de reconstrucción corporal durante su vida, y era amigo de Uchiha Duan, y a menudo llevaba al joven Kai al gimnasio para hacer ejercicio. Pero más tarde, debido a diferencias en creencias e ideas, Dai y Duan se separaron y terminaron tristes. Desde que su padre murió en la batalla, Kai no ha estado en el departamento de reconstrucción corporal. Espera, ¿no vas a encontrarte con Uchiha Dan? Kai volvió en sí y preguntó. ¿Qué pasa? Kakashi estaba desconcertado. Kai frunció el ceño y su expresión se volvió mucho más seria. Wan es un tipo muy peligroso, será mejor que no vayas solo. ¿Qué te parece esto? Te acompañaré, de todos modos, iré con él tarde o temprano. ¿Por qué lo buscas? Kakashi se quedó cada vez más desconcertado. Kai respiró hondo y apretó los puños. Siempre quise demostrarle a Duan que el camino del ninja que mi padre siempre se ha adherido es correcto y glorioso. Murió como un héroe, no como un tonto. Cuanto más hablaba, más emocionado se volvía, y el fuego estalló en sus ojos. Aunque su padre, Maite Dai, es simplemente un genial, en el corazón de Kai, él es un tipo duro que insiste en cantar su juventud con su alma ensangrentada. Pero Uchiha Juan se burló de su padre. Estos años. Kai practicó desesperadamente, para que un día pudiera derrotar a Duan con sus propias manos, demostrando así la tolerancia y la creencia que su padre le transmitió con su vida. Kakashi no esperaba que hubiera tal agravio entre la familia Maite y Uchiha Duan. Realmente no hay nada que pueda hacer por ti. Él negó con la cabeza, originalmente planeaba ir al gimnasio para hacer algunas preguntas casuales. Como resultado, Kai estaba tan entrometido que era imposible no tomarlo en serio. Entonces. Veinte minutos después. Los dos llegaron juntos al departamento de modificación corporal. Kakashi miró la cámara de vigilancia rota en el árbol, luego intercambió miradas con Kai y abrió la puerta. Tan pronto como entró, vio a Samuel dormitando en la recepción. Hola, saludó Kakashi. Samui se despertó cuando escuchó el sonido, se levantó rápidamente y se inclinó levemente. Ustedes dos invitados, bienvenidos. Lo siento, no somos invitados. Kakashi agitó sus manos con una sonrisa, sus ojos se doblaron en medias lunas, estamos aquí para encontrar a alguien, ¿está aquí el señor Duan? Cuando hablaba, guardaba en silencio el cielo de la intimidad. Delante de una dama tan hermosa y sexy, parecería demasiado frívolo mostrar este tipo de 18 libros prohibidos. El ataque Kakashi es un ninja serio. Samui no notó estos pequeños movimientos de Kakashi, pero frunció el ceño ligeramente. Disculpa, ¿quién eres? De hecho. Como espía señor. Reconoció a Kakashi y Kai a primera vista, pero aún así fingió no saber en la superficie. Somos Ande. Kakashi explicó su identidad y el propósito de venir, y dijo algo para consolar a Samui. No te pongas nervioso, no es gran cosa. Solo le pedimos al señor Duan una investigación y un interrogatorio simple, solo coopera. Oh, todo bien. Samui se palmeó el pecho ligeramente, dejó escapar un suspiro de alivio, sus habilidades de actuación mejoraron cada vez más, el curador está en la sala de retiro, por favor siganme. Caminó adelante, abriendo el camino para los dos. Kakashi se metió las manos en los bolsillos y, en el camino, miró los diversos equipos del gimnasio con gran interés, sintiéndose muy novedoso. Kai, por otro lado, tenía una expresión amarga en su rostro y no dijo nada. Llegar. Samui se detuvo frente a una puerta, le indicó a Kakashi y a los demás que esperaran un momento, luego levantó dos dedos y golpeó suavemente la puerta con los nudillos. Tondón. Curador, un ninja de ambur llamado Kakashi te está buscando y dice que tiene algo que investigar. Ingresar. Hubo una voz quebrada desde el interior de la puerta, y solo se dijo una palabra. Ambos por favor. Samui empujó la puerta hasta la mitad, se volvió hacia un lado e hizo un gesto de favor. Gracias Kakashi sonrió de nuevo y entró en la habitación con Kai. Crujido. La puerta se cerró lentamente. Samui no se alejó de inmediato, pero un brillo brilló en sus ojos, y luego se pegó a la puerta como un gato, aguzando las orejas para escuchar el movimiento en el interior. Capítulo 10 Zuban y la indulgencia Hasta donde Samui sabe. Kakashi es el hijo de Konoha Witefan Ataque Sakumo. Se convirtió en Honin a la edad de 12 años. Con un Sharingan trasplantado, copió miles de ninjutsu. Era conocido como el ninja copia y se hizo famoso en todo el mundo. Mundo. Se considera una celebridad de internet en el mundo ninja. En cuanto a Maite Kai que lo acompaña, aparte de su impactante apariencia, no es muy famoso. Sin embargo, el padre de Kai, Madai, en el campo de batalla de la Tercera Guerra Mundial Ninja, una vez luchó el solo contra los famosos 7 espadachines ninja de la aldea Woojin, y finalmente provocó 4 muertes y 3 fugas. Hazte famoso en una batalla, sorprendiendo a todo el mundo ninja. Uchiha. Como hijo de Maite Dai, Kai ciertamente no es mediocre. Hoy. Estas dos personas se unieron para encontrar a Uchiha, nunca será un asunto trivial. Sala de retiro. Tan pronto como Kai y Kakashi entraron por la puerta, olieron un aroma de sándalo de alta calidad. Al inhalarlo, las personas se sintieron renovadas y sus impetuosos corazones se calmaron al instante. La habitación estaba tenuemente iluminada y en silencio. Los ojos de los dos primero fueron atraídos por el enorme patrón Jin Yang Tai Ki en el suelo, pero pronto se trasladaron a Duan. El otro extremo de la sala de retiro. Duan, vestido con un kimono negro, se sienta en silencio en el futón con los ojos cerrados, su cuerpo alto casi se funde con la oscuridad, convirtiéndose en uno con el entorno. Hay un par de caligrafías colgadas en la pared detrás de él, con dos caracteres en negrita. Siéntete y olvida. Kai, mira, los agudos ojos de Kakashi hicieron que Kai se enfocara en el cuerpo de Brocken. Chirrido. Vi un pequeño ratón que parecía estar escondido debajo de la ropa rota, y nadaba constantemente alrededor de la superficie de su cuerpo. Pero después de una mirada más cercana, se descubrió que la llamada rata resultó ser una bolsa de aire abultada, que seguía transportando la sangre rota a todas las partes del cuerpo. En este proceso. Duan se quedó quieto, pero su piel se volvió cada vez más rosada, y una gran cantidad de calor salió de los poros de su cuerpo, como si estuviera en una sauna. Kakashi y Kai se quedaron atónitos por un momento. En este momento. Dejar de respirar cuando se contrae el abdomen. Chocar. Después de esta respiración profunda, el flujo de sangre en el cuerpo de Duan se aceleró repentinamente, corriendo sin parar en sus vasos sanguíneos, e incluso el sonido del flujo de sangre salió de su cuerpo, como un río embravecido corriendo por las orillas. Continuamente. Después de varias respiraciones profundas, presionó su abdomen con sus manos rotas, y el aliento de su cuerpo salió corriendo de la cavidad abdominal, y finalmente se convirtió en el sonido de dragones y tigres, y lo escupió por la garganta. Rugido. El sonido reverberaba en la sala de meditación y se reflejaba constantemente en las ventanas y paredes, haciendo que las puertas, ventanas y asientos vibraran violentamente. Después de docenas de segundos, disminuyó gradualmente. Incluso la respiración tiene tal impulso, esto no es un ser humano, es simplemente una bestia con cola. Kai respiró hondo, su rostro solemne. Hace ocho años, vi a Uchiha perder su mano una vez y derroté a mi padre fácilmente. Aunque ahora me he convertido en un honin, todavía no estoy seguro de poder vencerlo, así que, no seas descuidada, Kakashi. Serio le dijo a su mejor amigo. No estoy aquí para pelear. Kakashi se encogió de hombros y puso una mano sobre el hombro de Kai, Si, eres tú, cálmate primero y actúa de acuerdo a mi guiño después. La voz simplemente cayó. Duan, que estaban uno frente al otro, finalmente abrió los ojos. Shuma. En un instante, sus ojos cruzaron el vacío como un relámpago, fijándose en Kakashi y Kai. Ambos se sobresaltaron, sintiendo como si estuvieran siendo observados por un tigre feroz, sus cuerpos se tensaron instantáneamente y los pelos de todo el cuerpo se erizaron por el estrés. Bajo la mirada nerviosa de los dos. Juan no hizo ningún movimiento para levantarse, y solo apoyó el suelo con la fuerza de los dedos de los pies, el cuerpo de Weihan se puso de pie verticalmente. Kai, mucho tiempo sin verte. Juan, como anfitrión, fue el primero en saludar, parece que no has progresado y sigues tan delgado y pequeño como antes. Maite Kai mide 184 centímetros de alto y pesa 76 kilogramos. Es una figura relativamente alta y fuerte. Nada más. En comparación con Duan, todos se verán como monos delgados. No es que cuanto más grande sea el músculo, más fuerte será la fuerza. Mi sangre y sudor demostrarán mi ergo trabajo y demostrarán que no me arrepiento de mi juventud. Kai no tenía miedo y miró directamente a los ojos de Duan, con ojos firmes y llenos de confianza. Después de escuchar las palabras, no puedo evitar sentirme un poco emocionado. Te ves exactamente igual que Lao Dai en ese entonces. El viejo Dai del que estaba hablando era el padre de Kai, Malai. No estás calificado para mencionar a mi padre. ¿Por qué? Insultaste su forma de ninja. Kai apretó los puños, sus emociones de repente se agitaron. Duan negó con la cabeza y dijo lentamente. El primer propósito de nuestro departamento de modificación corporal es apreciar el propio cuerpo, nada es más importante que eso. Antes de ejercitar tu cuerpo al máximo, debes cuidarlo cuidadosamente para que no se dañe. Si Lao Dai practicara durante unos años más, sería capaz de abrirse camino y lograr el objetivo de la transformación física. Es una pena que no escuchó mi consejo e insistió en ir al frente, pero perdió la vida en vano, está usted equivocado. Kai dio un paso adelante e interrumpió a la otra parte. Mi padre no murió para pretender ser un héroe, sino para salvarme a mí y a mis compañeros. Él es diferente de alguien como tú que solo se ama a sí mismo. Es el tipo de hombre que protegerá sus creencias incluso si muere. La verdadera victoria no es derrotar a un enemigo poderoso, sino proteger tus cosas importantes hasta la muerte, esta es la forma de supervivencia que mi padre me enseñó con su vida. Kai dijo estas palabras con una cara orgullosa. En esta conversación, Kakashi es un extraño. Pero. Tomó muy en serio las palabras de Kai. Porque su padre, Sakumo Ataque, renunció a la misión solo para proteger a sus compañeros, y finalmente se vio obligado a suicidarse en medio de los rumores y chismes de los aldeanos. Shuumao y Dai son la misma persona. Definitivamente negar a Dai es equivalente a negar la forma de tolerancia de Baifang. Tal vez a los ojos de Duanyan, uno mismo siempre es más grande que los demás. En los corazones de Dai y Shuumao, los demás son más grandes que ellos mismos. Uno es egoísta y el otro es altruista. Está claro de un vistazo quién es noble. Sandaime Okage también lo dijo. En Konoha Villaje, es gracias a la dedicación desinteresada de personas como Baiyai Dai, que queman sus vidas para nutrir el imponente árbol de Konoha, que la voluntad del fuego puede transmitirse para siempre. Frente a la declaración apasionada de Kai. Estoy decepcionado de ti. Duanyan suspiró. Kai obviamente entendió mal lo que quiso decir, pero con la personalidad de Juan, no se molestó en explicarle nada a la otra parte. No vine a discutir contigo hoy. Kai también negó con la cabeza, mirando a Duanyan como una antorcha, hablemos con los puños, quiero desafiarte. Él acaba de cumplir 20 años, que es el momento en que es joven y enérgico. Tú no eres mi oponente. Vete, no tengo ningún interés en pelear contigo. Juan solo dijo algo con calma, luego se dio la vuelta. Mirando a Kai de espaldas. Deja de menospreciar a la gente. La sangre de Kai subió a su cerebro en el acto, dejó escapar un fuerte rugido, pateó el suelo y corrió hacia Duanyan como una flecha desde la cuerda. Bien. Para cuando Kakashi reaccionó, Kai ya había llegado a la espalda de Duanyan, saltó y usó todo su cuerpo para realizar una poderosa patada. Torbellino de Konoha. Vaya directamente al hombro derecho roto. Duanyan no miró hacia atrás, y al parecer casualmente levantó su antebrazo derecho, simplemente bloqueando la patada. Capítulo 11 Cuerno del Diablo Auge con un sonido apagado. Por un momento, Kai sintió como si hubiera pateado una placa de hierro, y toda su pantorrilla estaba en un dolor insoportable. Beber. No se reconcilió, y después de aterrizar, reunió su fuerza nuevamente, golpeó como un bambú, golpeó el aire con el sonido de una explosión y lanzó un fuerte golpe en su espalda rota. Incluso si el oponente está hecho de acero y hierro, Kai también lo volará. Pero el resultado fue inesperado. Kai golpeó la espalda de Duanyan, no solo Duanyan nos movió, sino que una campana melodiosa sonó en su cuerpo. Su cuerpo parecía haberse convertido en una gran campana, y cualquier ataque no podría sacudirlo en absoluto, dejando solo la campana clara y hermosa, persistente en sus oídos. Continuamente. Este es el cuerpo de la campana dorada, y es la encarnación del cultivo constante de la fuerza física hasta la cima. ¿Qué pasó? Kai golpeó, pero en su lugar se golpeó hacia atrás, la mitad de su cuerpo se entumeció por un tiempo, sus pasos temblaron y casi perdió el equilibrio. En este momento. Duanyan se dio la vuelta como un fantasma, bajo el centro de gravedad de su cuerpo y aprovechó que Kai mostraba sus defectos, y golpeó la marca de agua en el pecho de este último como una libélula. Kai instantáneamente se levantó del suelo y voló hacia atrás. Haz clic. Kai chocó con la pared, y la escena sangrienta esperada no apareció, pero lentamente se deslizó hacia abajo de la pared como una pintura. ¿Estás bien? Kakashi rápidamente ayudó a Kai a levantarse y descubrió que este último solo había sufrido una herida leve y estaba bien. Obviamente, manos rotas mostró misericordia, controlando la fuerza del disparo a la perfección. Desde la última vez que accidentalmente pellizqué la cabeza de la espía Yujin con demasiada fuerza, he estado practicando y controlando la fuerza de mis golpes durante los últimos días, lo que puede considerarse una pequeña mejora. Esta corta pelea. Es suficiente ver que la fuerza de Duan está muy por encima de Kai. Perdí. Kai le dijo amargamente estas tres palabras a Duan y finalmente bajó la cabeza. De hecho. También tiene una técnica prohibida de armadura de ocho puertas, que le fue transmitida por su padre. Ahora puede abrir la sexta puerta a Scenery Gate, y en un corto periodo de tiempo puede ganar varias veces su propio poder poderoso. Pero hasta donde Kai sabe. Duan también obtuvo el método de cultivo de Bam en Dunjía de su padre, y su logro solo lo superará. ¿Sabes por qué perdiste? Duan de repente hizo una pregunta y caminó paso a paso, su enorme cuerpo exudaba una sensación sofocante de opresión. Aproximación de frente. Kakashi levantó la mano izquierda con cautela, listo para levantar la frente en cualquier momento, revelando el Sharingan de Jade de tres dioses. Dandu simplemente ignoró a Kakashi. Miró a Kai y le dijo a este último. Correr cientos de vueltas alrededor de Mulle Villaje todos los días, hacer 10 000 flexiones, 10 000 abdominales y 10 000 sentabillas, este tipo de método de entrenamiento parece apasionante, pero en realidad es solo una pérdida de tiempo. No lo suficientemente eficiente, no lo suficientemente científico. Estar en forma no es solo una cuestión de entusiasmo, sino de aprendizaje continuo, pensamiento y mejora, solo así se puede escalar a la cima del cuerpo. Compruébalo, los músculos reales se ven así. La voz cayó. Vi a Duan levantar las manos, apoyando el kimono negro en su pecho a los dos lados, y la parte superior se deslizó desde sus hombros hasta su cintura. Reveló una parte superior del cuerpo escultural y perfecta. Bajo los ojos sorprendidos de Kakashi y Kai. Silbido. Respiró hondo y agotó el gas en la cavidad abdominal. Los músculos abdominales se contrajeron y tiraron hacia arriba, haciendo que todo su abdomen pareciera estar ahuecado, y su cintura se volvió muy delgada. Abdomen vacío. Al mismo tiempo. Gire ligeramente hacia el lado izquierdo del cuerpo, levante los brazos de ambas manos a la altura de los hombros, doble los codos y presione los antebrazos desde ambos lados hacia el centro, de modo que se levante el pico del músculo bíceps. Esta forma es la extensión del bíceps de Schwarztenegger. Pero aún no ha terminado. Sobre la base del estiramiento del bíceps brachial, Duan levanta aún más las manos, engancha los cinco dedos hacia adentro y gira el puño hacia afuera en el punto más alto. Este momento. Schua. Toda la luz de la sala de retiro parecía concentrarse en el cuerpo de Duan y caía desde la parte superior de su cabeza, delineando la luz y la sombra más perfectas para sus líneas musculares. Duan Duan miró con devoción, miró hacia el cielo y levantó dos brazos gigantes con músculos feroces, como si un par de cuernos de demonio. Mira esta escena. Plop, plop. Los corazones de Kakashi y Kai latían violentamente, y sus pupilas se dilataron al mismo tiempo, y sus corazones sufrieron un impacto fuerte e inexplicable. No son entusiastas del fitness y no están interesados en los músculos de los hombres, pero en este momento sienten una especie de poder y belleza sin precedentes. Por un tiempo, ambos se congelaron en su lugar. No fue hasta que Duan bajó los brazos y se giró para irse que volvieron en sí. Despedir a los invitados Duan dijo dos palabras, volvió al futón y se sentó con las piernas cruzadas de nuevo. Chirrido. La puerta se abrió y Samuel se paró en la puerta, hizo un gesto nuevamente y dijo con frialdad. Por favor. Kakashi miró profundamente a Duan. Luego, ayudó a Kai, que parecía devastado, y salió lentamente del gimnasio. Samui miró las espaldas de los dos que habían sido derrotados y luego miró a Duan, que estaba meditando y practicando, y no pudo evitar murmurar. Curadora, parece que cada vez da más miedo, después de salir del departamento de modificación corporal. Kakashi recordó que estaba aquí para investigar la destrucción de la cámara de vigilancia. Originalmente, quería encontrar a Uchiha, pero Maiteke fue golpeado y Kakashi no dijo una palabra en todo el tiempo, y mucho menos hizo un movimiento. Se convirtió en aire por un tiempo. Al pensar en esto, Kakashi no pudo evitar sentirse un poco culpable, así que palmeó a Kai en el hombro y consoló a su amigo. No te desánimes, te invito a comer ramen. Solo cuando tengas el estómago lleno podrás ejercitar la fuerza y seguir desafiando a Uchiha en el futuro, ¿no crees? Kakashi. Kai se echó a llorar al instante y abrazó a Kakashi con fuerza, llorando como un niño. Suficiente, déjalo ir, Kakashi parecía impotente, temeroso de que alguien que pasara viera esta escena, diciendo que sería demasiado vergonzoso para los dos hombres abrazarse en el callejón. Afortunadamente, es muy remoto aquí. Hasta las horas de la tarde. Kakashi regresó lentamente a la estación de vigilancia. Mayor, ¿dónde has estado? Te llevará mucho tiempo desaparecer. Se quejó Tianzan mientras goteaba gotas para los ojos. Miró la pantalla para monitorear a Uchiha con tanta atención que casi estaba ciego al final del día. Tianzan, no seas tan serio con tu trabajo, es casi suficiente. Kakashi golpeó a Tenzo en la cabeza y enseñó a sus subordinados con seriedad y seriedad a aprender a remar para pescar. Itachi frunció el ceño ligeramente. El monitoreo fuera del gimnasio no ha sido reparado, y Kakashi tardó tanto en regresar, lo que significa que algo sucedió. Bastante seguro. Itachi, la tercera generación te está buscando, así que quiero que vayas a su oficina ahora, dijo Kakashi de repente. Ya veo. Itachi estaba atónito y asintió. Media hora después. Itachi agachó la cabeza y salió del edificio Okage aturdido. En este momento. La tercera generación personalmente le dio la tarea de dejar que Itachi monitoreara a su tío Uchiha. El capitán Kakashi tuvo un conflicto con Duan, lo que provocó que Ambu elevara el nivel de alerta de Duan. ¿Es por eso que Okage-sama decidió enviarme a monitorear al tío? Itachi adivinó en su corazón. A él no le gusta esta tarea, pero no puede rechazar la orden de Okage. La angustia de Itachi es que no sabe cómo acercarse a su tío, después de todo, a Duan no parece gustarle mucho su sobrino. Bueno. Suspiró y caminó hacia el clan solo bajo el resplandor del sol poniente. Capítulo 12 Él es demasiado grande. A miles de kilómetros de distancia. País del rayo, aldea nupe sombría, oficina del rayo. El cuarto raikage, con una tez bronceada y una figura corpulenta y musculosa, se acurrucaba arriba y abajo con una barra en una mano y leyendo una carta en la otra. Fitness y trabajo de oficina, ambos. Es diferente a la oficina de Naruto donde los archivos se amontonan como una montaña. En esta espaciosa oficina de Leying, además de un sofá rojo y una mesa de café, no hay ni siquiera un escritorio, sino varios equipos de gimnasia. Al cuarto raikage le gusta dejarle el papeleo a la secretaria Mabui, mientras él mismo pasa todo el día en la oficina haciendo ejercicio. En este momento. La carta en su mano era la información enviada desde Konoha por el principal espía Samui, por lo que le prestó especial atención. El contenido de esta carta es sobre un tipo llamado Uchiha Duan. Hey. El cuarto raikage vio que Samuel decía en la carta que Duan Taijutsu era muy poderoso, por lo que las comisuras de su boca se curvaron, mostrando una sonrisa de desaprobación. Él sabe. El clan Uchiha más poderoso es Sharingan, que a menudo es bueno en el ninjutsu de fuego y la ilusión. Pero hablando de gimnasia, Junjin Ninja tiene más voz. Sin embargo. Cuando el cuarto raikage leyó casualmente algunas páginas, perdió interés gradualmente y estaba a punto de tirar la carta a un lado. Una foto se deslizó del papel de carta y cayó al suelo. Esa es una foto fantasma rota. ¿Eh? Los ojos del cuarto raikage se posaron en la foto, y al siguiente segundo sus ojos se abrieron, mostrando una mirada de sorpresa. Auge. Tiró la barra que tenía en la mano, se inclinó para recoger la foto y la miró de cerca con los ojos. Cuanto más lo miro, más me sorprende e increíble. ¿Cómo practicaba este chico? Cuatro generaciones de raikage fruncieron el ceño, mirando la foto sin pestañear, rompiéndose los músculos de la espalda que parecían la cara de un demonio, desconcertados. Saber. Él nació en la familia Yeyue de Yunjin, y nació con un cuerpo fuerte, junto con décadas de ejercicios físicos diarios, complementados con Leidon Chakra para estimular la actividad celular. Enfoque triple, es solo ahora que he desarrollado mi figura actual. Todo el tiempo. El cuarto raikage tiene mucha confianza en su figura. Cree firmemente que no hay un segundo hombre en la aldea Yunjin, o incluso en el mundo ninja, que pueda igualarlo. Hasta ahora. Cuando vio la foto de Duan, él, se sintió inferior. Uchiha Duan, practicó demasiado. La cuarta generación de raikage mide 198 centímetros de alto, 3 centímetros más que Duan, pero solo pesa 100 kilogramos. El peso roto es de 150 kilogramos. La diferencia entre los dos es un centenar de gatos. Especialmente la espalda. Los humanos tienen la mayor cantidad de músculos de la espalda y también son los más difíciles de entrenar. Los expertos lo sabrán de un vistazo. Mirando la espalda fantasmal opresiva y hermosa, y luego mirándose a sí mismo, el cuarto raikage descubrió que estaba completamente inflado. Cuanto más pensaba en ello, más enojado se ponía, y finalmente con un bang, golpeó la mesa de café frente a él en pedazos. Maestro raikage, ¿qué pasa? La secretaria de al lado, Mabui, se apresuró después de escuchar la voz. De tez oscura, tiene el pelo largo y blanco atado en una cola de caballo, no solo es hermosa y temperamental, sino que también está llena de sabiduría y talento. Llegaste justo a tiempo. El cuarto raikage apretó los puños, se puso de pie y le dijo a Zabui. Mabui, envía una carta a Samuel y pídele que controle cuidadosamente a Uchiha Tetsu. Debo obtener el plan detallado de dieta y estado físico de ese tipo. Tenía dos pasatiempos en su vida. Uno es ejercitar los músculos y el otro es luchar. No importa en qué aspecto, no quiero perder con nadie. ¿Eso es todo? Mabui se sorprendió cuando escuchó esto. Al ver la mirada ansiosa de Leirin, pensó que había algo importante, pero se quedó sin palabras cuando supo la verdad. Inesperadamente, el maestro raikage también tendría ansiedad corporal. Entendido, me pondré en contacto con Samui. Ella asintió, pero no se fue de inmediato, sino que le entregó otro juego de documentos al cuarto raikage. ¿Qué es esto? Según la información enviada por Samui y otros espías, desde la rebelión de las nueve colas, el conflicto entre el clan Uchiha de Konoha y la alta dirección de Konoha se ha vuelto más y más profundo, y ha llegado a un punto irreversible. Después del análisis del departamento de inteligencia, deducimos que, en medio año como mínimo, y en dos o tres años como máximo, el clan Uchiha romperá por completo con la alta gerencia de Konoha y lanzará un golpe armado. Azabui predijo con confianza con sus ojos ardientes. El cuarto raikage escuchó las palabras, pero negó con la cabeza y se recostó en el sofá. No subestimes al tercero Kage, ese anciano flaco, es imposible llevar al clan Uchiha a un callejón sin salida. ¿Por qué es imposible? El rico clan Kaguya en la aldea de Wujin también se reveló porque fueron excluidos y fueron exterminados no hace mucho tiempo. Azabui estaba desconcertado. La predicción hecha por el departamento de inteligencia de Yunjin está respaldada por una gran cantidad de datos y ejemplos. El clan Uchiha debe revelarse. Y en ese momento, era la oportunidad de Yunjin Villaje. Uchiha es una de las dos familias principales en Konoha Taken Villaje. Sus antecedentes no son comparables a los de la familia de Kaguya, y su fuerza es mucho más fuerte. Si este grupo de compañeros con Sharingan se vieran obligados a revelarse, terminarían perdiendo Konoha y Konoha. En ese momento, si aprovecháramos la oportunidad para declarar la guerra, Konoha Villaje estaría acabado. Una verdad tan simple, que la alta gerencia de Konoha no lo entendería, no son cerdos. El cuarto raikage lo analizó con calma, pero todavía piensa que Azabui es demasiado ingenuo y piensa en los problemas del clan Uchiha de manera demasiado simple. A su carácter. Si él es Okage, definitivamente reutilizará a Uchiha, se tratará como hermanos y dará prioridad a la lealtad. Si alguien en Uchiha es mejor que él, no le importa renunciar a la posición Zen y dejar que la gente de Uchiha sea Okage. Pero no importa. Es imposible para él empujar al clan Uchiha a una situación desesperada, e incluso ordenó la erradicación de Uchiha. ¿No es esto un acto de autodestrucción? El maestro raikage es sabio. Mabui estaba convencida, lo pensó cuidadosamente, y de hecho era la verdad. El cuarto raikage volvió a tomar la foto de Uchiha Dan, la miró con desgana y prometió encontrar las fallas en el cuerpo de Uchiha. Después de observar durante mucho tiempo, notó una marca de nacimiento en forma de estrella púrpura en su hombro izquierdo roto. ¿Es esto un tatuaje? Este sabor es muy malo, no tan bueno como el mío. Murmuró algo, luego se miró al espejo, admiró las líneas de los hombros Shuriken en sus hombros y finalmente mostró una sonrisa victoriosa. Este extraño deseo de ganar. Al ver esta escena, Mabui se quejó por dentro. Ella negó con la cabeza y estaba a punto de darse la vuelta para irse, cuando leí y en detrás de ella de repente gritó de nuevo. Por cierto, hay una cosa más. ¿Qué pasa? Cómprame proteína en polvo, está casi terminado. Punto punto punto. Mabui salió de la oficina de raicaje con una cara indefensa. Konoha. En el gimnasio, Duan Zen estaba parado frente al estante para sentadillas, instruyendo al empleado Samuel. Tu talento es muy bueno. Si haces un poco de entrenamiento de fuerza y mejoras tus líneas musculares, tu figura será más perfecta. Esto es lo que le dije a Samui cuando la entrevisté. Por lo tanto, no solo se convirtió en la recepcionista, sino que también se convirtió en miembro del departamento de modificación corporal. Fitness también presta atención al talento. Juicio. A veces veo algunas buenas planturas y estoy feliz de guiarlas, como Samuel, Maika y el hombrecito gordo Kyudao Choji que conocí en BBQQ. Esto es para ti. Duan le entregó el cinturón a Samui, ayudó a llenar la barra y pasó directamente a los 500 kilogramos. Entonces. Llegó detrás de Samui, se apoyó contra su cuerpo y estiró las manos para descansar a los lados de sus costillas. Capítulo 13 El fitness puede ser adictivo o tilde Samui respira hondo, levanta la barra con ambas manos, dobla lentamente las rodillas y se pone en cuclillas hasta que sus muslos quedan paralelos al suelo, luego estira las piernas para ponerse de pie con la contracción de los cuadríceps hasta que sus piernas quedan rectas. Mantenga la contracción máxima durante dos segundos. Una sentadilla con barra estándar, y eso es todo. Durante este proceso, Duan y E. y Samuel se pusieron en cuclillas y se pusieron de pie simultáneamente para protegerse. 500 kilogramos en cuclillas. En la vida anterior de Duan, este número ya podría romper el récord mundial. Pero en este mundo de Naruto donde la célula per cápita es de 130 billones, este nivel de poder no es tan sorprendente. Memoria rota. Hay una mujer llamada Tsunade que incluso puede empuñar el cuchillo corto de 10 toneladas en la mano de Tuagunta, cuya fuerza es increíble. Una vez, dos veces, tres veces, Samui mantuvo un ritmo constante y siguió poniéndose en cuclillas. Trata de confiar en la fuerza del cuerpo mismo, y no uses chakra para hacer trampa, recordó Duan. Gradualmente. Samui está un poco débil, los músculos de sus piernas están temblando y la estabilidad de su cuerpo ha disminuido. Última acción. Después de ponerse en cuclillas, no pudo ponerse de pie después de dos segundos, y su expresión se volvió dolorosa. Estaba a punto de fallar por el agotamiento y fue aplastada por la pesada barra. En este momento. Un par de manos cortadas abrazaron el borde exterior de las costillas de Samuel, la ayudaron a mantener el torso recto y la ayudaron a completar con éxito la última sentadilla. ¡Bum! Samui volvió a colocar la barra en el estante de sentadillas con alivio, jadeando. Hay progreso. Pero recuerda no ser tan reacio en el futuro, te lesionarás fácilmente. Duan se puso serio y le advirtió a Samuel que no fuera agresivo en el entrenamiento. Lo siento, curador, no lo haré la próxima vez. Samuel hizo una reverencia y se disculpó, se cepilló el cabello rubio mojado por el sudor y se sonrojó. Durante el período de entrenamiento, era inevitable que los dos tuvieran contacto físico como ahora, y era una parte sensible de una niña, lo que hizo que Samuel se sintiera un poco tímido. Hoy vestía una camiseta deportiva blanca ajustada con pantalones de yoga rosas, que resaltaban perfectamente la curva de su cuerpo orgulloso. ¡Felicitaciones, tu cuerpo está cada vez mejor! Comenta juzgando la figura de Samuel con ojos profesionales como un juez. Su figura es bien proporcionada, regordeta pero poderosa, resumida en cuatro palabras, grasa y no grasosa. Este es el techo del mundo gordo. Gracias, curador. Recibido elogios continuos, Samuel también estaba muy feliz, con una sensación de logro en su corazón. Ahora finalmente puede entender por qué la cuarta generación de Raikage-sama está tan obsesionada con el ejercicio y nunca se olvida de empujar la plancha en cualquier momento y en cualquier lugar para esculpir las líneas musculares. Resultar ser. Cidnes es verdaderamente adictivo. Al ver que Samuel casi había descansado, le entregó una banda elástica y ordenó. Para la última serie de entrenamiento, levante las piernas hacia los lados en posición de rodillas para fortalecer los glúteos. Samuel escuchó las palabras, ató la banda elástica hábilmente y se arrodilló sobre la estera de yoga con las palmas de las manos en el suelo, las caderas naturalmente levantadas. Empezar a entrenar. Ten cuidado de mantener la espalda recta y tus movimientos deben ser estándar. ¿Alguna vez has visto a un perro orinar? Duan se sentó en el banco con mancuernas a su lado, señalando. Sí. Samui se esforzó por imaginarse a sí mismo como un cachorro orinando, trató de imitarlo lo más posible y, efectivamente, rápidamente encontró la sensación de fuerza muscular. Un maestro y un aprendiz, cuando la capacitación está en pleno apogeo. Disculpe, ¿llegué en un mal momento? Una voz indiferente salió de la puerta. Es Uchiha y Naura. Entró al gimnasio y frunció el ceño levemente cuando vio a los dos haciendo ejercicio. Sigue adelante, no te detengas. Le dijo algo a Samui, se puso de pie y caminó frente a Dao, ¿qué estás haciendo aquí? Pensó que el incidente del espionaje debería haber terminado. No te pongas nervioso, hoy no estoy en nombre del departamento de policía, sino en la identidad de una tribu Uchiha ordinaria para invitarte. Dao no hizo el ridículo y dijo directamente. El maestro ocho dinastías me envió para invitarlo, y se lo contaré a la gente Ui. Vaya. La decisión fue un poco inesperada. Ocho generaciones. Ha escuchado este nombre antes, y se dice que es el segundo al mando de la fuerza policial, y su poder y prestigio en el clan son superados solo por el patriarca Fuiwe. Al mismo tiempo, esta persona también es el líder de la facción radical Uchiha. Yatsushiro quería verlo porque, vio su fuerza, entonces, ¿tenía la intención de ganárselo? Escuché que siempre has estado insatisfecho con el hecho de que tu hermana se haya casado con el patriarca Fuiwe, por lo que te mudaste del clan en un ataque de ira. De hecho, estás lejos de ser el único que está insatisfecho con el patriarca. Juicio, por tu futura felicidad y la de tu hermana, te aconsejo que vengas conmigo. Al ver que no hablaba, Dao sacó el discurso que había preparado hace mucho tiempo y dio una sugerencia sincera. Si la otra parte aún se niega, no lo forzará. Después de todo, él no pudo romperlo. Frente a la invitación de Dao, no lo pensó por mucho tiempo, por lo que dio una respuesta concisa. De acuerdo. Él había esperado que alguien llamara a su puerta, pero no sabía si eran los moderados o los radicales quienes llegaron primero. Para ser sincero. Como viajero del tiempo, no miembro nativo del clan Uchiha, a Duan no le importa mucho la supervivencia del clan Uchiha. Por ahora. Él no tiene idea de salvar al clan Uchiha. Pero. Duan quería ver con sus propios ojos como los chicos Uchiha jugaban hasta la muerte. El clan Kaguya de Kirigakure también se reveló, pero al menos estaban unidos entre sí, y finalmente fueron eliminados por los esfuerzos de Kirigakure de toda la aldea, lo que puede considerarse vigoroso. Sin embargo, Uchiha, la familia rica número uno en Konoha, fue aniquilada por su propia gente sin siquiera causar sensación. Fue un gran fracaso. Piensa aquí. Volvió la cabeza y le dijo a Samuel. Dejemos de practicar aquí hoy, tengo algo por lo que salir. No lo olvides, estirar después del entrenamiento también es muy importante. Un. Samui se puso de pie, se inclinó levemente y vio a Duan y Daou irse. Sus oídos son muy agudos, y escuchó la conversación entre los dos hace un momento, y también analizó que Uchiha y Naura vino a correr la voz sobre la oposición en el clan. Quieren que Uchiha se una a su campamento, y como cuñado del patriarca, apuñalan por la espalda a Uchiha Fugaku. ¿Cómo responderá Jujement? Él aceptó la invitación de buena gana. ¿Ya ha hecho planes para unirse al campo de la oposición? Samui se acarició la barbilla con el pulgar y el índice de su mano derecha, perdido en sus pensamientos. No importa cómo. Las cosas sobre el clan Uchiha parecen volverse cada vez más interesantes. Media hora después. Duan siguió a Daou y regresó a la tierra del clan perdida hace mucho tiempo. Los dos giraron y giraron, y finalmente llegaron a una magnífica mansión, abrieron la puerta y entraron. Crujido. Cuando los dos entraron al patio uno tras otro, cuando la puerta se cerró, una figura apareció de repente debajo del cerezo en flor en la esquina de la calle no muy lejos. Era un hombre con cara de póker, no enojado y pretencioso. Uchiha Fugaku. Efectivamente, Yatsushiro y los demás tienen ideas sobre Duan, ¿van a detenerlo? El patriarca Uchiha murmuró. Él no contactó a Duan antes de Daou y otros porque quería saber si Duan realmente lo odiaba como cuñado. Si estuviera decidido a luchar contra él y se uniera al campo radical sin dudarlo, entonces Fuyue no tendría nada que decir sobre este cuñado. Nada más que decepción. El capítulo 14 está roto, eres demasiado radical. En el complejo de Shenzai. Siguiendo el fuego del arroz, a lo largo del camino pavimentado con ladrillos de piedra azul, a través del exuberante patio, finalmente llegó a la sala de estar. La puerta. Un hombre guapo con un lunar entre las cejas estaba parado en los escalones con los brazos cruzados, esperando a que llegaran los dos. Su nombre es Uchiha Tetsuiro, fue ascendido a Honin a los 20 años este año, y es amigo de Inaura en el departamento de policía. Ambos siguen ocho generaciones. ¿Eres el Uchiha fuera? Taiyo miró con condescendencia a Duan, y su primera impresión de este último no fue muy buena. Solo lo escuchó ordenar con voz fría. Después de entrar, mantente honesto y muestra algo de respeto al señor Yadai. ¿Entiendes? Después de terminar de hablar, bajó los escalones y pasó junto a Duan. Durante este proceso, levantó una mano y palmeó su hombro roto a modo de advertencia. Sin embargo. La mano de Irón Fide aún no ha aterrizado en el hombro roto. Un hueso en el hombro roto sobresalió repentinamente, como una gran pistola de hierro, apuntando a la palma de Taiyo con un silbido y atravesándola. Silbido. Taiyo fue tomado por sorpresa por el hueso del hombro roto, respirando, se agarró la palma dolorosa y retrocedió varios pasos. Finalmente cayó al suelo con un culo. No me toques casualmente. Duan miró a Taiyo y dijo a la ligera. Los huesos y músculos de todo su cuerpo han sido cultivados hasta el punto en que pueden levantarse a voluntad, e incluso pueden lanzar automáticamente contra ataques contra el enemigo. La gente común, si accidentalmente lo tocan y lo rompen, pueden volar boca abajo en el lugar. Maldita sea, no seas demasiado arrogante. Dao ayudó a su amigo a levantarse y le gritó enojado a Duan, pero él era severo y cada vez le tenía más miedo a Duan. El físico de Duan es simplemente impredecible. En este momento. Déjalo entrar. Una voz majestuosa vino de la sala de estar. Juan y un oloró a Dao y a los demás, subió los escalones y entró en el pasillo. Tan pronto como entres por la puerta. Vio a un hombre de mediana edad con cabello castaño corto y ojos pequeños sentado allí. Esta persona es Uchiha Yatsushiro. Dejar escapar la sorpresa es. En la esquina de la habitación, había un anciano con una máscara en la mitad de su rostro, sentado en una silla. Estaba apoyado en una muleta en su mano derecha, pellizcándose la cintura con la mano izquierda, con cara de enojo, y miraba a Duan sin decirle una palabra, con los ojos llenos de escrutinio. Decidió reconocer la identidad de la otra parte. Uchiha Setsuna. Esta persona es el mayor del clan. Había instigado la rebelión entre su clan en sus primeros años, pero fue arrestado por el segundo Okage y encarcelado en la prisión de Anbu. No fue liberado hasta hace unos años. Es también una figura importante en la facción radical. Duan, escuché que ayudaste a Dao a capturar al espía. También escuché que el patriarca Fuyo te robó a tu hermana. Yatsudai habló primero, expresando amabilidad a Duan entre palabras. Como miembros del clan, debemos ayudarnos unos a otros, así que te invito a venir aquí, ¿quieres que me una a tu campamento? Interrumpiendo las palabras de Yadai, Dao Magindao se sentó en el sofá y continuó. Sobre el tema de Konoha de alto nivel, la posición de mi cuñado es moderada y tú eres radical, ¿verdad? Yatsudai se quedó atónito por un momento cuando escuchó las palabras, y luego dijo con calma. Así es, la propuesta de nuestra facción es, seamos honestos, ¿cómo puedo apoyarte? Duan preguntó directamente. Yatsushiro se rió. Fue interrumpido para hablar dos veces, no solo no estaba enojado, sino que admiraba la franqueza de la interrupción. Parece que ya lo has pensado. Él estaba muy satisfecho con la declaración de Duan y extendió una invitación a Duan en el acto. Resultar ser. Yatsudai espera continuar participando en la reunión del clan el próximo mes y apoyarlos públicamente en la reunión del clan. En ese momento, los radicales unirán fuerzas para presionar al líder del clan Fuyue, obligándolo a tomar una actitud dura. Hacia la alta dirección de Konoha. ¿Eso es todo? Juan negó con la cabeza después de escuchar el plan de Yashiro. ¿Por qué, no quieres volverte en contra de tu cuñado? Yatsushiro frunció el ceño, sus ojos se volvieron fríos. No, tengo una idea mejor. Duan miró directamente a los ojos de Yashiro, sus ojos eran tan afilados como un cuchillo. A la vista de romper. Los radicales son un montón de basura. En el libro original, después de que el moderado Shisui saltó del acantilado a su muerte, los radicales del clan ganaron poder. Se suponía que debían obligar a Patriarca Fuyue a rebelarse de inmediato, pero lo arrastraron durante dos años. Hasta que sean exterminados. La razón, después de todo el grupo de radicales, aunque no trataron con Shisui en la superficie, todavía contaban con Shisui, el más fuerte del clan, para convertirse en la fuerza principal de las fuerzas golpistas de Uchiha. Una vez que se acabaron las aguas tranquilas, no tendrán la confianza para aclamar por la rebelión en poco tiempo. Los llamados radicales. Parece que las artes marciales abundan, pero en realidad Zeila es insoportable. Entonces. Decidido a partir de una idea temporal, decidí incitar a este grupo de personas para ver si tienen alguna semilla. Al escuchar que tiene una idea mejor, la expresión de Yatsushiro se suavizó ligeramente. En este caso, hablemos de eso. ¿Quién lo hubiera pensado? Duan se puso de pie lentamente y dijo algo sorprendente. Creo que Uchiha Fugaku es indeciso, incapaz de unir a la tribu internamente, y repetidamente se ha comprometido y tolerado externamente con el alto nivel de Konoha. No es digno de ser el patriarca en absoluto. Yo, Uchiha, estoy dispuesto a matar a mis parientes con justicia, y tomar la iniciativa en la acusación en la reunión del clan el próximo mes, y expulsar a mi cuñado de la posición de patriarca. Tan pronto como salió este comentario. Uchiha Setsuna, que había estado en silencio a un lado, mostró sus ojos. Yatsushiro estaba aún más desconcertado, porque incluso él, el segundo al mando de Uchiha, nunca había pensado en acusar al patriarca antes de hablar hoy. En caso de que Fuyue realmente renuncie, ¿quién será el nuevo patriarca? ¿Será que Yada y lo va a hacer solo? Justo cuando el corazón de Yatsushiro estaba acelerado, dio la respuesta. En ese momento, ustedes, los radicales, deben elegirme juntos y convertirme en el nuevo patriarca de Uchiha. Miró a Uchiha Yatsushiro con su altura, y lo dijo como algo natural. Pero la parte realmente aterradora aún está por llegar. Después. Dirigiré a la élite del clan Uchiha para atacar directamente el edificio Okage y ejecutar la operación de decapitación en todos los Konoha de alto nivel. Colgaré las cabezas de Iruzaru Sarutobi, Danzo Shimura y otros en la entrada del pueblo para exhibición pública, y dejaré que sus cadáveres estén expuestos al sol durante tres días y tres noches. Quiero que todo Konoha se incline ante nuestro clan Uchiha. Expuso su plan con juicio. Evaluación de cuatro palabras. Simple y grosero. ¿Puede esto, tener éxito? Yatsushiro se quedó atónito por un momento, y preguntó inconscientemente. Juan se animó y afirmó. Incluso si no tiene éxito, solo podemos intentarlo, porque no nos queda mucho tiempo. El golpe armado debe hacerse rápidamente, y el primer ataque es el mejor. Si se demora demasiado, Konoha tenderá una red para ello, y cuando llegue el momento, mi familia solo puede terminar en la perdición. Al igual que Uchiha en el libro original. Konoha no gastó ni un solo soldado, y solo usó a Itachi, un hijo de 25 años, para eliminar a cientos de personas del clan Uchiha, incluso a los ancianos y débiles, mujeres y niños. Después de un minuto completo de silencio. Yatsudai finalmente volvió en sí, respiró hondo y persuadió a Duan con una cara seria. Duan, la idea de nuestros radicales es, de hecho, luchar contra los funcionarios de alto nivel de Konoha por la fuerza, pero creo que este asunto debe considerarse a largo plazo y estar completamente preparado. Tu, demasiado asioso. Incluso si es una rebelión. Yatsushiro y otros piensan, como máximo, en rodear y controlar el edificio Okage, obligar a la tercera generación a abdicar y recuperar el poder y el estatus que originalmente pertenecía al clan Uchiha. Y nunca pensé en matar a todos los Konoha de alto nivel. Después de todo. Un enfoque como ese equivale a hacer enemigos de todo Konoha. Juan no parece pensar así. Incluso si el Jade y la Piedra son destruidos, Uchiha tiene que hacer todo lo posible y hacer retroceder a Konoha. Mientras haya una pelea, incluso si el clan Uchiha es destruido, Konoha inevitablemente sufrirá grandes pérdidas. En ese momento, los otros cuatro pueblos ninja principales definitivamente aprovecharán esta gran oportunidad y lucharán para capturar Konoha. Gran cosa, Uchiha y Konoha morirán juntos. Seccional dijo inexpresivamente. Como si a sus ojos, ya sea la vida o la muerte del clan Uchiha o la vida o la muerte de Konoha, no tuviera nada que ver con él. Él solo quiere divertirse. Callarse la boca. Estas palabras decisivas hicieron que Uchiha seksuna en el lado finalmente fuera insoportable. Golpeó el suelo con la muleta en la mano, se puso de pie y reprendió a Duan con enojo. Uchiha fuera, eres demasiado radical. Capítulo 15 Fin, eres demasiado amable. Buscar seguimiento. Antes de ver el descanso, Yatsushiro y Setsuna habían discutido que primero deberían probar la posición de Juan y preguntarle qué piensa sobre el patriarca, la familia y el pueblo. No querían hacer una declaración de los radicales apenas subieron, para no asustar al niño. Después de todo, a los ojos de los dos. El golpe de estado militar puede ser demasiado radical para los jóvenes que están acostumbrados a vivir una vida cómoda. Hasta entonces. Después de escuchar la declaración de Duan, los dos se dieron cuenta de que su pensamiento anterior estaba completamente equivocado. Sí. Si la tribu encabezada por Uchiha y Atsushiro y el de Setsuna es una facción radical, entonces debe ser la facción Tamasui, y es absolutamente necesario llevar a Uchiha y Konoha a morir juntos. En comparación con este tipo de lunáticos, los radicales se consideran suaves e inofensivos. ¿Soy radical? Eres demasiado débil. Ante el regaño del Elder Setsuna, definitivamente no se lo tomó en serio. Por favor vete, ahora mismo. En un instante, el anciano miró enojado, apuntó con su muleta hacia la puerta, temblando de ira, Tu idea es demasiado loca, solo traerá destrucción al clan Uchiha. Duan negó con la cabeza, se dio la vuelta y se fue. Van Dam. La puerta se abre. Daoui y Tiego también miraron a Duan Yuan con rostros atónitos, sin poder decirle una palabra durante mucho tiempo. Después de que Duan salió de la mansión, a dos pasos, Uchiha y Atsushiro lo persiguió y le gritó a la espalda. Uchiha Duan, fingiré que la conversación de hoy no sucedió. Después de que regreses, si te atreves a reunir personas para actuar en nombre de nuestra facción, definitivamente te arrestaré y te pondré en prisión. En opinión de Yatsushiro. Los pensamientos críticos son demasiado peligrosos, y sus radicales no deben tener nada que ver con esta persona. Juan ignoró el rugido de Yatsushiro. Como líder radical. Yatsushiro es solo el segundo Uchiha seksuna, ni siquiera tan bueno. A través del contacto con la otra parte, estoy convencido de que es imposible que estos insectos se rebelen con éxito. Cruzó la esquina sin detenerse. Uuuu. Debajo del cerezo, Uchiha Fugaku apareció en silencio, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Cuñado Duan estaba un poco sorprendido y gritó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Yatsushiro amenazó con arrestarte y meterte en la cárcel? La cara de póker sin cambios de Fuyo también estaba llena de sorpresa en este momento, y le preguntó a su cuñado qué sucedió con preocupación. Juzgativamente respondió con sinceridad. Como puede ver, no podía llevarme bien con esos radicales, y finalmente me separé. Fuyo no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción cuando escuchó esto. Ha estado preocupado durante mucho tiempo, y ahora ha recibido una respuesta satisfactoria de su cuñado, y finalmente se siente aliviado. Uuuu, hiciste lo correcto. Si Yatsushiro y otros te molestan de nuevo, puedes acudir a mí, y mi cuñado tomará la decisión por ti. Fuyo palmeó su hombro roto mientras hablaba. Gracias cuñado Duan asintió. Ja 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 Fuyo dejó escapar una carcajada. Finalmente sintió hoy que la relación entre él y su cuñado se ha vuelto más estrecha. Los dos caminaron por la calle llena de cerezos en flor. Duan, en realidad ya sabía que también eres miembro de la facción moderada, ¿verdad? Preguntó Fuyo. ¿Cómo se enteró mi cuñado? Duan estaba desconcertado. ¿No es obvio? Fuyo cruzó las manos sobre su pecho, como si hubiera visto a través de la mente de Duan, y lo analizó lógicamente. Duan, aunque tu apariencia es más alta y feroz que cualquier otra persona, pero tu corazón es más gentil y amable que cualquier otra persona, esto es lo que me dijo tu hermana Mekin. Obviamente eres poderoso, pero no quieres convertirte en un ninja, sino vivir una vida honesta como la gente común. Incluso te mudaste a vivir solo, abandonaste el apellido de Uchiha y nunca causaste problemas. ¿No son suficientes? Miró fijamente a su cuñado. Tienes razón, cuñado. Duan asintió, demasiado perezoso para refutar, pero siguió las palabras de Fugaku. Creo que todo lo que Uchiha tiene hoy lo da Konoha. Pase lo que pase, no debemos luchar contra la aldea, y siempre debemos usar los intereses de la aldea primero. Fuyo se detuvo de repente cuando escuchó las palabras, y sus cejas también fruncieron el ceño. Roto, eres demasiado gentil. Parecía serio y le advirtió a su cuñado. Recuerda, si eres demasiado gentil, es una especie de debilidad. Debemos luchar por lo que pertenece a Uchiha, de lo contrario, los demás solo pensarán que somos fáciles de intimidar. ¿Lo entiendes? Fuyo es de hecho una facción neutral. Él no quiere que la tribu siga la voluntad del fuego como lo hizo Shisui, anteponiendo los intereses de Konoha a los de la familia, ni quiere ser radical como Yashigai y provocar conflictos armados con la aldea. Como patriarca, espera lograr un equilibrio. Mientras mantiene la relación con Konoha, intenta luchar por el poder de Uchiha. Es solo que este equilibrio es difícil de entender. Hay dos facciones radicales y moderadas en el clan. Una vez que una de las partes gane el poder por completo, él, el patriarca, será coaccionado. Finalmente. Cuando hay muchos moderados, es moderado, y cuando hay muchos radicales, se vuelve radical. Si la pared está descuidada, le pertenece. Cuñado me enseñó bien. Frente a las sinceras enseñanzas de Fuyueyu, admitió su error. También es divertido decirlo. Insistía en hablar de la gente cuando veía gente, y en decir tonterías cuando veía a la gente. Como resultado, los radicales pensaban que era demasiado radical y los moderados pensaban que era demasiado moderado. La expresión de Fuyue se suavizó después de escuchar las palabras. Los dos conversaron por un rato, y sin saberlo llegaron a una encrucijada. Casi me olvido del negocio. Fuyue volvió en sí y le dijo solemnemente a Duan. Esta noche es el cumpleaños de tu hermana. Dijo que quería que tu hermano viniera a nuestra casa y comieran juntos más que recibir tu regalo. Y bien. Frente a la invitación cara a cara del cuñado, Duan no se negó esta vez. Muy bien. Fuyue respiró aliviado. Si no logra traer de vuelta de Duan, es posible que no pueda ver la cara sonriente de su esposa en el próximo mes. De repente, Fuyue pareció recordar algo de nuevo. Por cierto, escuche de Itachi, hay otra empleada en tu gimnasio que usualmente come y vive contigo. Entonces, tráela. Dijo esto, su expresión parecía bastante profunda. Está bien, nos vemos esa noche estuvo de acuerdo Duan, y se separó de Fuyue en la intersección. Puesto de vigilancia. Itachi fue a trabajar como de costumbre, mirando las filas de pantallas de vigilancia, monitoreando los asentamientos del clan Uchiha. Aunque nunca dijo nada en la superficie, todavía se resistía un poco a este tipo de tarea en su corazón. Durante este tiempo. Estaba perdido, y sus ojos seguían cambiando rápidamente entre las pantallas de monitoreo. De repente, vio la figura de su tío Uchiha Dan que aparecía en la tierra del clan y entró en una casa grande con Uchiha y Naura. No por un tiempo. Duan salió solo, pero su padre Fuyue lo detuvo nuevamente. Los dos conversaron al costado del camino por un rato, y parecían tener una conversación muy feliz. ¿Cómo va esto? Itachi miró fijamente la pantalla, pensando rápidamente en su mente. Antes de darme cuenta, era hora de cambiar de turno. Itachi se puso de pie y salió corriendo del trabajo, tratando de averiguar lo que sucedió lo antes posible. En este momento. Ni Itachi ni el resto del personal de vigilancia notaron que la imagen del santuario Nane en la pantalla de vigilancia apareció repentinamente como una distorsión arremolinada. Fugaz. Capítulo 16 Sobrinito asustado y llorando Itachi salió de la estación de vigilancia. Cruzó una calle, y tan pronto como dobló una esquina, se topó inesperadamente con su padre Fuyue. ¿Estás fuera del trabajo, Itachi? Preguntó Fuyue con una sonrisa. Sí padre. Itachi estaba un poco nervioso. No quería que su padre supiera que su trabajo después de unirse a Ambu era monitorear a su propia gente. Sin embargo, Fuyue ya lo ha visto todo. Itachi, ¿todavía recuerdas el primer día cuando nuestro clan Uchiha se mudó a la nueva tierra del clan hace unos años? Miró los edificios altos no muy lejos y dijo con voz profunda. Encontré estos edificios altos alrededor del área del clan en ese momento, y deben ser utilizados por la aldea para monitorearnos. Itachi asintió en silencio. H. M. P. H. La tercera generación tiene un buen plan y quiere usar a mi hijo para tratar con el clan Uchiha. Fuyue volvió a mirar en dirección al edificio Okage, sus ojos se volvieron fríos, es una pena que no lo sepa, Itachi, has sido el espía de nuestro Uchiha en Ambu desde el principio. Haré todo lo posible para ser un puente entre la familia y el pueblo, padre. Itachi dio su propia respuesta. No indicó de qué lado estaba, porque quería mirar al clan Uchiha y a Konoha de manera más objetiva, solo así podría tomar la decisión correcta. No es así. Conviértete en un puente entre la familia y el pueblo, Itachi, ¿quieres convertirte en Okage? Sí. Mientras Itachi se convierta en Okage en el futuro, el clan Uchiha definitivamente podrá reintegrarse a la aldea. Fuyue entendió las palabras de su hijo de acuerdo con sus propias ideas, sus ojos no pudieron evitar llenarse de alivio y le dio unas palmaditas en el hombro a Itachi. Confío en ti, Itachi. Para Itachi, siempre ha estado cien a gusto. Por cierto, mi señor padre. Acabo de ver en la cámara de vigilancia que tú y tu tío, Itachi dudó en hablar, sin saber si preguntar o no. Oh, tu tío viene a cenar a mi casa esta noche para celebrar el cumpleaños de tu madre. Parece que tu sobrino no podrá invitarlo, y mi cuñado debería hacerlo él mismo. Fuyó ese río y bromeó. Resultó ser así. Itachi sonrió de acuerdo y dejó de hacer más preguntas, pero las dudas en su corazón no desaparecieron. El sol se pone y la noche cae gradualmente. Volviendo al callejón, vi a Samuel parado solo en la entrada del gimnasio desde la distancia, esperando en silencio. Espera a que se acerque. Curador, has vuelto. Samuel lo saludó y se inclinó ante él como de costumbre. Pareces estar muy preocupado por mí, preguntó Duan. Si Samuel fingió ser tímido, bajó la cabeza y miró a Duan avergonzado. ¿Quién se preocupa por ti, tipo narcisista? Lo que realmente le importa en su corazón es lo que sucedió después de que Duan e Inaura fueron a encontrarse con Uchiha Yatsudari. Lástima. Duan siempre ha estado de mal humor y enojado, por lo que no puede ver ninguna pista. La casa de mi cuñado te invita a cenar esta noche, puedes ir conmigo, dijo Duan de repente. Ah. Samuel se sorprendió mucho cuando escuchó esto y respondió vacilante. Esto no es muy bueno, soy un extraño, parecía declinar, pero en realidad estaba ansiosa por aceptar de inmediato. Ya sabes, aunque los oficiales de alto nivel de Konoha llevaron al clan Uchiha hasta las afueras de la aldea, también aprovecharon la oportunidad para convertir al clan en un reino independiente, e incluso el hambre de Konoha no pudo entrar. En este momento, como espía, Samui tiene la oportunidad de adentrarse en el clan Uchiha y conocer a la familia del patriarca. Esta es una gran oportunidad para recopilar información. Soy muy consciente de la mezquindad de Samuel. En realidad, es la intención de mi cuñado invitarlos a ir juntos. Si es conveniente para ustedes, no se nieguen más, dijo así. Duan también quería saber, Fuyo le dijo específicamente que trajera a Samui, qué tipo de medicina se vendía en la calabaza. O bien. Samui estuvo de acuerdo y fingió sentirse halagado. Diez minutos tarde. Los dos se pusieron kimonos blancos y negros respectivamente, compraron un pastel de cumpleaños y caminaron hacia el clan de Uchiha. En el patio de la casa del patriarca. Itachi y Sasuke, hermanos, estaban jugando en el suelo frente a la puerta. Hermano, ¿puedes enseñarme los trucos de Shuriken mañana, de acuerdo? Sasuke usó las orejas de gato que Itachi le dio, y rodó y actuó como un bebé en los brazos de este último, incluso su vientre estaba expuesto. Como un gatito. Sasuke, todavía tengo una tarea mañana, te enseñaré la próxima vez cuando tenga tiempo. Los ojos de Itachi eran amables, tocó la cabeza de su hermano menor y dijo en tono de disculpa. De repente. Itachi giró la cabeza y vio a Duan y Samui aparecer en la puerta. Su complexión cambió levemente, e inconscientemente quería levantarse para saludarlo, pero hizo un gesto para decirle que nos moviera y caminó al lado de Samui. Sasuke no se dio cuenta de que venía el invitado, y todavía estaba frotando su cabeza contra el estómago de Itachi, murmurando. No, obviamente me prometiste, eh? El cuerpo del hermano, ¿por qué de repente se volvió tan rígido, inmóvil? Sasuke levantó la cabeza con duda, siguió la mirada de Itachi con duda, y de repente vio un, gigantes al alcance de la mano. El hombre no tenía expresión, su enorme cuerpo cubría la luna en el cielo nocturno, proyectando una sombra oscura frente a los dos hermanos. Un par de ojos negros como un abismo sin fondo. Sasuke, llámame tío. Le recordó Itachi en voz baja. Tío y wow wow y wow. Sasuke parecía aterrorizado, e incluso hizo un sonido de wow, y tenía miedo de llorar en el acto. La apariencia del tío es terrible. El pequeño Sasuke ha crecido mucho en unos pocos años, y todavía le encanta llorar como antes. Dijo con emoción, como si no se diera cuenta de que él fue quien asustó al sobrinito hasta las lágrimas. Tío, lo siento, Sasuke no es sensato. Itachi se disculpó con Duan y convenció pacientemente a su hermano menor, con los ojos llenos de amor y cariño. Al ver esta conmovedora escena, Samuel no pudo evitar pensar en la evaluación de Duan sobre Itachi. Cruel y despiadado, disfruta matando y ni siquiera se preocupa por el afecto de los padres. Pero. El Itachi que vio era un buen chico, sin importar cómo se viera, no se veía como ese tipo de loco. Curador, debe haberlo leído mal. Entremos. Después de decirle algo a Samuel, los dos se quitaron los zapatos en la entrada y caminaron por el corredor de piso de Malera. A dos pasos, una hermosa mujer de cabello negro escuchó la voz y salió corriendo de la cocina. El momento en que vi el descanso. Los ojos de Uchiha Mikoto se pusieron rojos, corrió hacia adelante y abrazó a su hermano con fuerza. Duan extendió su gran mano, puso sus brazos alrededor de Mikoto ligeramente y dijo. Hermana, feliz cumpleaños. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no me ves? Mikoto respondió en voz baja, y enterró su rostro en el amplio pecho de su hermano. Desde que sus padres murieron en el campo de batalla muy temprano, los hermanos han dependido el uno del otro desde la infancia. Duan era varios años menor que Meikin, pero él era quien protegía y cuidaba a su hermana cuando era joven, hasta el día en que Meikin se casó. Los hermanos realmente se aman. Fuyue salió del estudio a su lado, un poco celoso. En el corazón de Meikin, realmente es su hermano menor quien es más importante que su esposo. Cuando Meikin escuchó esto, miró primero a Fuyue, luego miró a Samui, que estaba al lado de Duan, y dijo con una sonrisa. Maldita sea, esta chica es tu empleada, es tan hermosa. Hola, señora Samui se inclinó apresuradamente. No necesitas ser tan cortés, serás igual que Duan en el futuro, solo llámame hermana. Meikin dio un paso adelante y tomó la mano de Samui con una actitud muy amistosa. Escuchó de su esposo Fuyue que Samuel parece ser más que un simple empleado arruinado, y que la relación entre los dos puede ser más cercana. Sí. Juzgando que tengo 24 años este año, de acuerdo a mi edad, debería haberme casado y formar una familia hace mucho tiempo. Capítulo 17 Ella es una espía. Comienza la cena. Feliz cumpleaños. En medio de las bendiciones de todos, Meikoto apagó las velas con una cara feliz, cortó el pastel y lo distribuyó a todos los presentes. Es raro que una familia se reúna, por lo que ya no prestan atención a la regla de comer sin hablar en la mesa habitual. Comer y charlar, hablar libremente. Durante este proceso. Meikin le guiñó un ojo en silencio a su esposo, quien inmediatamente entendió, tosió levemente y, naturalmente, mencionó el asunto del departamento de policía. Duan, ¿estás interesado en venir a trabajar en el departamento de policía y ayudar a mi cuñado? Eres muy fuerte y creo que podrás convertirte en el líder del equipo en poco tiempo. Fuyue arrojó una rama de olivo a su cuñado. Lo siento, cuñado. Estoy acostumbrado a ser libre y sin restricciones. Duan declinó cortésmente. ¿Tú, realmente no quieres pensar más en eso? Meikin puso su brazo sobre el hombro de su hermano menor, persuadiéndola laboriosamente. No vuelvas a mencionar este asunto, gracias por tu amabilidad, pero aún así prefiero quedarme en mi propio gimnasio. Duan sacudió la cabeza, miró a Samuel nuevamente e inventó una razón casual. Además, no puedo dejarle todo el trabajo sucio en el gimnasio solo a ella. Sanji escuchó las palabras, rápidamente agitó las manos y dijo. Curador, estoy bien. ¿Es eso así? Fuyue y Meikin se miraron y finalmente entendieron que habían decidido rechazar el trabajo del departamento de policía por culpa de Samuel. Dado que este es el caso, entonces no lo forzaré. Pero, Fuyue sonrió y agregó. Tú, aún no has participado en la reunión del clan Uchiha, ¿verdad? Ven a ver la reunión del clan el próximo mes y dejaré que Itachi te lleve allí. Sí, ha pagado. Mikoto también repitió suavemente. Siempre has sido miembro de la gran familia Uchiha. Si tienes la oportunidad, deberías comunicarte más con la tribu, tal vez puedas atraer a muchos invitados a tu gimnasio. Amabilidad con mi hermana y mi cuñado. No podía decidirme y me negué una y otra vez, así que acepté. Está bien. En este momento, Fuyue miró a su hijo Itachi y luego le dijo. Le dije a Itachi que fuera al gimnasio cuando estuviera libre y que aprendiera más sobre fitness de ti. Todos son mis sobrinos. Si tienes algo que hacer, solo pídele que lo haga. Vaya. Después de escuchar las palabras, adiviné la intención de Fuyue, probablemente acercar a Itachi y su tío, para acortar la distancia entre la familia. Miró a Itachi Uchiha. Tío, por favor dame más consejos en el futuro, disculpe las molestias. Itachi se inclinó ante Duan y bajó la cabeza, nadie vio la desgana en sus ojos. Tiene miedo de llevarse bien con su tío. Por supuesto, bienvenido cuando quieras. Duan sonrió significativamente, revelando dos filas de dientes blancos. Al ver la sonrisa rota, Itachi tragó saliva y se estremeció. Se está haciendo tarde. Itachi, puedes llevar a Sasuke a la cama. Mikoto, deberías acostarte temprano y dejarme el resto de las tareas domésticas a mí. Fuyue sonrió y envió a su esposa e hijos de regreso a la habitación. Nosotros también deberíamos irnos. Duan y Samuel intercambiaron miradas y se pusieron de pie. Etcétera. En este momento, Fuyue de repente los detuvo a los dos y dijo algo misteriosamente. Maldita sea, tengo algo que decirte. Ven con Samuel. Después de hablar, abrió una puerta corrediza en el lado izquierdo del pasillo y entró. En la habitación, hay mesas bajas y futones ordenados. Fuyue se sentó frente a Duan y Samui. Don Don. Los latidos del corazón de Samui se aceleraron. Esta noche, cuando estaba con la familia de Duan, podía sentir su amabilidad hacia ella, especialmente Uchiha Mikoto, quien la trató como a su propia hermana casi tan pronto como se conocieron. No puedo ocultar mi gusto. Meikin no dejaba de preguntarle qué pensaba de Duan como persona, qué cosas interesantes pasaban cuando estaba con Duan, qué no le gustaba de Duan, etc. Samui volvió en sí, solo para darse cuenta de que Fuyue y su esposa habían entendido mal. Ellos pensaron erróneamente que ella y Duan eran amantes, por lo que la invitaron calurosamente a la cena familiar y no la trataron como a una extraña. En cambio, se convirtió en su futura cuñada. En este momento, Uchiha Fugaku se sentó erguido con una cara solemne, y se reunió con los dos solos, ¿podría ser que quería proponer, quieres ser el testigo de la pareja? ¿Qué hacer? ¿Debería decir la verdad y salir a tiempo, o simplemente debería usar mis trucos y sacrificar miedo, y aprovechar esta oportunidad para irrumpir en el clan Uchiha de una sola vez? Samui estaba muy molesto. Echó un vistazo a Duan, pero desafortunadamente, no pudo ver ninguna expresión en la cara lateral cortada de este último. ¿El curador ya sabía sobre esto? Aún así, en realidad solo tiene músculos en su mente, y todavía no sabe lo que está pasando hasta ahora. Justo cuando Samuel estaba pensando salvajemente. Shua. Sin previo aviso, los ojos oscuros de Fuyue se convirtieron en un patrón de Jade Escarlata de tres puntas. Liberó un impacto violento del poder de la pupila. Samui fue tomado por sorpresa y no pudo evitar la vista de Fuyue, Dan incluso se sorprendió y sus ojos se apagaron. Siguiente segundo. Ella inclinó la cabeza, todo su cuerpo cayó sin fuerzas hacia un lado y se desconectó en sus brazos. Cuñado, ¿qué significa esto? Miró decisivamente a Samuel, quien estaba atrapado en un sueño ilusorio en sus brazos, y luego le preguntó a Fuyue. Fuyue no respondió, pero miró a Duan con un par de ojos compartidos e hizo una pregunta. Roto, déjame preguntarte, ¿te gusta esta mujer? ¿Por qué haces esa pregunta de repente? Duan no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. No te preocupes, nuestro Uchiha es diferente del grupo de chicos de Hinata. No obligaremos al clan a casarse dentro del clan para mantener la pureza de sangre. Eres libre de casarte con quien quieras, y el clan no lo hará. Interferir. Pero, la mujer a tu lado llamada Samui tiene un problema con su identidad. Mire este documento usted mismo. Mientras hablaba, Fuyue sacó un documento que había sido preparado debajo de la mesa y se lo entregó a Duan. Mirada rota. Según el contenido del expediente. Samui es un nativo de Yunin y un villaje y un junin especial. Llegó a Konoha hace tres años y acechaba junto a Duan. Disculpe, fuera. Como cuñado, investigué a las personas a tu alrededor sin autorización. Pero sospecho que esta mujer es una espía, se acercó deliberadamente a ti para obtener información sobre el clan Uchiha. Si todavía no me crees, puedo usar Sharingan para torturarla y hacer que confiese todo. Fuyue parecía serio y expresó su especulación. Él originalmente pensó que después de enterarse de la verdad, Duan estaría muy sorprendido e incluso inaceptable. Pero lo extraño es que Duan simplemente dejó el archivo con una cara tranquila y preguntó, Entonces, ¿qué vas a hacer con ella? Fuyue frunció el ceño lentamente cuando escuchó las palabras y cayó en un pensamiento profundo. De acuerdo con las regulaciones, todos los espías deben ser interrogados en la prisión del departamento de policía. Pero se dice que este Samuel es el confidente del cuarto raicaje. Si descubre que algo le sucedió, Yunjin probablemente no lo permitirá. Ve fácilmente. Dijo estas palabras solemnemente. Cuñado, te preocupa que lo que le pasó al clan Yuga nos vuelva a pasar a nosotros Uchiha. Es así. Puedo ver los escrúpulos de Fuyue. Capítulo 18 Hombre más cara. Exactamente. Fuyue lo miró con aprobación, asintió y recordó. Hace tres años, obviamente fue Yunjin quien secuestró primero a Hinata Hinata, y Hinata Hinata mató enojada al mensajero de Yunjin para salvar a su hija. Pero bajo la presión del cuarto raicaje siguiente, para apaciguar la ira de Yunjin, el tercero caje le pidió al clan Yuga que entregara el cuerpo de Yuga Nisashi. Duan también estaba pensativo y continuó siguiendo las palabras de Fuyue. La supresión de alto nivel de Konoha de Uchiha es diez veces peor que la del clan Yuga. Si la historia se repite, frente a la presión de Yunjin Villaje, en lugar de estar del lado de Uchiha, los ejecutivos de alto nivel de Konoha pueden estar encantados y aprovechar la oportunidad para oprimir al clan Uchiha como algo natural. En ese momento, Uchiha tendría que entregar su propio Yuga Nisashi, e incluso las cabezas de más miembros del clan. Una lección del pasado es una guía para el futuro. Duan, realmente me entiendes muy bien y dijiste lo que quería decir. Fuyue sonrió, y la alabanza en sus ojos fue aún mejor. Criticó la posición de Duan como demasiado suave durante el día, pero no esperaba que su cuñado lo corrigiera tan rápido y aprendió a considerar los intereses de Uchiha. Desde el punto de vista de Fuyue, la visión de Duan ha superado la de la mayoría de las personas de la tribu, y es realmente raro poder mirar y pensar en los problemas desde una perspectiva más elevada. Después de este intercambio, estaba aún más decidido a cultivar a Duan con cuidado, para que su cuñado pudiera convertirse en su mano derecha. Pero no hasta entonces. Entonces, mi sugerencia para ti es que despidas a esta mujer tan pronto como regreses esta noche, y no tengas ningún contacto con ella en el futuro. Corta, ¿puedes hacerlo? Fuyue lo miró fijamente con ojos abrasadores, esperando la respuesta de este último. ¿Quién sabe sobre Samuel? Preguntó Duan antes de dar una respuesta. Investigué este asunto yo mismo, incluso Mecoto e Itachi no sabían nada al respecto. Fuyue dijo que no hay necesidad de preocuparse, la información no se filtrará. Asintió y luego dijo con calma. Entonces, me quedaré con Samui. ¿Qué? Fuyue pensó que había escuchado mal, y volvió a fruncir el ceño, con una expresión de disgusto en su rostro. ¿Tú, te gusta tanto esta mujer? Sí. Samui es muy hermoso. En la memoria de Fuyue, solo ha visto una de esas bellezas rubias con grandes pechos y piel clara en todos estos años, y esa es una de las legendarias Sanin, la princesa Tsunade y Me de Konoha. Entonces, ¿por qué Duan es tan reacio a separarse a esta mujer? No por esta razón. Ante el interrogatorio de su cuñado, Duan negó con la cabeza y dijo la verdad. Sabía que Samuel era un espía desde el principio. Mientras hablaba, acarició el cabello de Samui en sus brazos con su gran mano, como acariciando a un gato. ¿Qué? Fuyue se sorprendió de nuevo. No es de extrañar. Cuando le dijo a Duan que Samuel era un espía, Duan no se sorprendió en absoluto, así que ya lo sabía. Entonces, ¿por qué la mantienes a tu lado? Fuyue preguntó después de recuperarse. Debido a que es fácil de usar, puede ser tanto empleada como niñera. Juan dijo esto en su corazón, pero en realidad es así de simple. Pero también sabía que esta razón no podía satisfacer a Fuyue, así que después de unos segundos de meditación, dio otra respuesta. Cuñado, ya que los ejecutivos de Konoha le tienen tanto miedo a Yunin, ¿por qué no podemos aprovechar esto para establecer algún tipo de conexión con Yunin a través de la mujer Samui, e incluso usar el poder de la otra parte para Miuchia? ¿Clan para usar? Tan pronto como salió este comentario. Fuyue se sorprendió, sus pupilas se dilataron gradualmente, mostrando una expresión de comprensión repentina. Es como la iluminación. Ya veo, detente. Quieres decir, trata a esta mujer como un veón y usa la para, más o menos lo mismo. Interrumpió a juzgar, aunque no sabía que entendía Fuyue, pero como siempre, asintió siguiendo las palabras de la otra parte. En ese caso, esta mujer está a su disposición. Fuyue se puso de pie con confianza, y mientras hablaba, recogió el documento y las llamas brotaron de la palma de su mano. Frente a Duan, la información sobre Samui se redujo a cenizas. Entonces regresaré primero. Duan fácilmente abrazó a Samui con la princesa y se despidió de Fuyue. La luna solitaria cuelga alto. Minami Kagawa fluye silenciosamente a través del bosque del clan Uchiha. Junto al río, se encuentra el templo ancestral de esta familia. El santuario de Mane. Bajo la fría luz de la luna, Uchiha Yatsushiro llegó solo al salón principal del santuario. Miró a su alrededor y se aseguró de que nadie lo siguiera antes de entrar. En el santuario, debajo del séptimo tatami desde el extremo derecho, hay una habitación secreta escondida. Aquí está el lugar de reunión secreto del clan Uchiha. Crujido. Yatsushiro empujó la puerta y entró, y descubrió que las antorchas a ambos lados de la habitación secreta habían sido encendidas, y una figura estaba de pie frente a la tabla de piedra del clan Uchiha de espaldas a él. Usted vino. El hombre se dio la vuelta lentamente. Les presentó a Madara-sama y a Yatsushiro bajó la cabeza y se inclinó profundamente ante la otra parte. El hombre frente a él. Usando ropa negra, con cabello negro largo y salvaje, usando una máscara anaranjada con rayas de tigre en su rostro, solo un ojo está expuesto. Mi primera impresión es fría y rara. A nadie se le ocurriría. Este misterioso hombre enmascarado resultó ser el expatriarca de Uchiha, un ninja legendario famoso en el mundo ninja, quien fue considerado muerto por el mundo Uchiha Madara. Cuando Yatsushiro vio al hombre enmascarado por primera vez, solo lo consideró como un pretendiente, hasta que fue derrotado por este último. El hombre enmascarado dice ser Uchiha Madara. No solo le mostró el legendario caleidoscopio Sharingan a Yashiro, sino que también le contó muchos secretos de Uchiha de los que incluso Yashiro nunca había oído hablar. El hombre enmascarado dijo que se acercó a Yadai para apoyar a la facción radical de Uchiha. Vengate de Konoha. Yatsuda y creía. ¿Hay algún movimiento en el clan recientemente, va bien el clan? El hombre enmascarado miró a Yatsushiro y preguntó casualmente. Yatsushiro dudó por un momento, y finalmente dijo sobre la ruptura de Uchiha. Vaya. Después de escuchar el informe de Yashiro, el hombre enmascarado se interesó en Duan. Instigó a Yatsushiro y a otros a rebelarse contra Konoha, no para que el clan Uchiha tomara el poder con éxito y se convirtiera en ocaje o algo así. De lo contrario. Se espera que con la ayuda del poder de Konoha, Uchiha pueda ser erradicado. Hoy. La idea de juzgar a esta escuela rota de Jade casi coincide con la del enmascarado, pues la muerte de Uchiha y Konoha juntos es la escena que más desea ver. Piensa aquí. Me pondré en contacto personalmente con Uchiha Duan y lo absorberé. Después de que el hombre enmascarado pronunciara esa frase, un torbellino de distorsión espacial se produjo de repente alrededor de su ojo derecho, absorbiendo todo su cuerpo. Desaparecer. Yatsushiro parecía sorprendido. Aunque no era la primera vez que veía la habilidad de Madara-sama, esta forma de manipular el espacio a voluntad aún lo asombraba. ¿Es este el poder de Kaleidoscope Sharingan? En el pueblo de Konoha. El hombre de la máscara era como un fantasma. Parecía estar en la nada en el camino, y pronto encontró el gimnasio en el callejón. Departamento de Modificación Física. Leyó algunas palabras en la placa, se burló y dio unos pasos hacia adelante, todo su cuerpo atravesó la puerta cerrada sin obstáculos. Oye, ¿no hay nadie en casa? Entró en el pasillo, miró a su alrededor, pero no encontró señales de Duan. Entonces, espera un momento. Entonces. El hombre enmascarado deambuló, finalmente abrió la puerta de la sala de retiro, se sentó en el futón, apoyó la barbilla con las manos, cerró los ojos y recuperó la mente. Media hora después. Justo cuando el enmascarado se impacientaba un poco y estaba a punto de perder la paciencia, el dueño del gimnasio finalmente regresó. Capítulo 19 Correa de perro con tierra. Van Damme. La puerta del gimnasio se abrió y las luces del gimnasio también se encendieron. Duan abrazó a Samuel inconsciente, volvió a su habitación y la puso en la cama. Pero. Cuando él mismo estaba a punto de irse a descansar, de repente notó que la puerta de la sala de retiro estaba abierta. Rompiendo su mirada, caminó hacia la sala de retiro. Tú debes ser Uchiha Duan. Tsk Tsk, eres tan feroz como un tigre y tan fuerte como una vaca. El hombre enmascarado habló primero, se frotó la barbilla con los dedos y lo miró con gran interés. ¿Quién eres? Duan preguntó con calma. Pero, de hecho, reconoció la identidad de la otra parte de un vistazo. Uchiha obito. Fan no estaba sorprendido por la apariencia de esta persona, pero no esperaba que la otra parte lo encontrara tan pronto. Obito es el sucesor cultivado por Uchiha Madara, y es parte del muñeco jefe de Nagato Obito Madara Kaguya en el libro original. No importa quién soy, solo necesitas saber que apoyo tu plan Jadebroken y estoy dispuesto a ayudarte. Obito fue directo al grano, le lanzó una rama de olivo a Duan y le recordó. Por ejemplo, fuera de este gimnasio, hay dos Konohambu que están mirando en secreto. ¿Cómo quieres que te ayude a lidiar con ellos? No me gusta tratar con personas que esconden la cabeza y muestran la cola, así que vete. Juan no se inmutó y se negó con mucha sencillez. Oh, realmente es rebelde. Parece que tengo que mostrarte mi fuerza. Obito suspiró impotente y se puso de pie. Hubo un ruido. Él estrechó sus manos, y una gruesa y larga cadena de hierro cayó de su manga, brillando con un frío brillo metálico. Obito piensa que Uchiha es un buen perro. Para domar a este buen perro, primero debes ponerlo en una cadena y convertirte en el amo del perro. De esta manera, el perro será obediente y morderá a quien muerda. ¿Lo quieres hacer? Duan vio a Obito mostrando la cadena de hierro, su tez se mantuvo tranquila, pero había una imperceptible mirada asesina en el fondo de sus ojos. Va a darlo todo. Este momento. El aire en la sala de retiro parece mucho más digno, y la atmósfera es aún más deprimente. Al ver que una gran guerra está a punto de estallar. ¡Bum, bum, bum! Un golpe en la puerta rompió el silencio. Curador, ¿estás ahí? Yo, tengo algo que decirte, la voz de Samuel se escuchó desde afuera de la puerta. Es realmente decepcionante que te molesten. Cuando Obito escuchó la voz de Samuel, sacudió la cabeza con disgusto y dijo, Si quieres saber quién soy, ven al santuario de Nanga mañana a las 8 en punto. Después de que cayeron las palabras, guardó las cadenas, su cuerpo se retorció en forma de remolino nuevamente y huyó al vacío frente a Duan. Adelante. Después de que Obito desapareció, lo interrumpió. Chirrido. Samui abrió la puerta ligeramente, entró con pequeños pasos, se detuvo a 3 metros de Duan y le hizo una reverencia. Entonces, ella preguntó ansiosamente. Curador, en la casa del patriarca Fuyoé esta noche, de repente mostró Sharingan y me hizo desmayar. Disculpe, ¿qué está pasando aquí? Eso era un malentendido. Duan caminó frente a Samuel y puso su gran mano sobre su hombro, el cuñado me pidió que me disculpara contigo en su nombre, espero que no te lo tomes a pecho. Oh, así que es así. Samui no se atrevió a moverse, forzó una sonrisa en su rostro. Si no tienes nada que hacer, acuéstate temprano. Duan movió la gran mano sobre su hombro y salió de la sala de retiro. Oh, tilde. Samui dejó escapar un largo suspiro, su cuerpo rígido por la tensión finalmente volvió a la normalidad. Un cierto momento justo ahora. Una vez pensó que Duan haría un movimiento y le dio una palmada en los hombros, dejándola gravemente herida e incapacitada. Samui no creyó las palabras. Ella sabía que debía haber expuesto algo. Tal vez Fuiui y Duan habían encontrado alguna información y dudaban de su identidad. Es decir, actualmente se encuentra en una situación muy peligrosa, y lo más sensato es retirarse lo antes posible y escapar de Konoha antes de que Duan reaccione. Pero. Anoche, Samui recibió una carta de Juni y un villaje, pidiéndole que robara el plan de dieta y fitness de Duan, y esta tarea fue instruida especialmente por el cuarto raicaje. Así que no puede irse por el momento, debe quedarse y completar la tarea. Nada que decir en toda la noche. Al día siguiente, todo estaba como de costumbre. El gimnasio sigue siendo el mismo, no hay clientes, y Samui y Samui entrenan y comen juntos como de costumbre, y tienen un día tranquilo. Al anochecer. Itachi vino directamente al gimnasio después de salir del trabajo de Ambu. Él no quería ver a su tío Uchi a Duan en absoluto, pero tres generaciones de Okage le ordenaron monitorear a Duan, y más tarde su padre le dijo que se llevara bien con Duan. Tenía que venir. Disculpa, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Itachi vio a Samui limpiar tan pronto como entró por la puerta, así que tomó la iniciativa de preguntar. Déjame estas cosas a mí. Samui se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y le dijo a Itachi. El curador te está esperando. Parece que tiene algo que discutir contigo. Ve. Vaya. Itachi se sorprendió cuando escuchó las palabras, caminó hacia el área de descanso y vio a Duan sentado en el sofá. Usted vino. Bueno, tío. Una oración por tío y sobrino, un breve comentario de apertura. ¿Estás libre esta noche, acompáñame a un lugar? Directo al grano. ¿Dónde? Preguntó Itachi. Santuario de Mane. Alguien me pidió que nos reuniéramos allí, pero no conozco muy bien el camino, dijo Duan casualmente. Originalmente quería liberar a la paloma con tierra, pero cuando pensó en el carácter de este último, definitivamente lo acosaría todo el tiempo, por lo que decidió resolver este asunto. Tío, puedo preguntar quién te invitó a salir. Itachi estaba un poco sorprendido y preguntó tentativamente. Un tipo con una máscara de rayas de tigre, no sé su nombre todavía. Duan negó con la cabeza. ¿Máscara de tigre? Itachi escuchó las palabras, pensativo, y siempre sintió que recordaba algo, pero no podía entenderlo. La noche cae y sale la luna. Duan, dirigido por Itachi, caminó hacia el bosque del clan Uchiha, caminó a lo largo del río Nanga hasta la orilla del río y vio el contorno de un santuario en la distancia. De pie en la noche, solemne y solemne. Alguien. Los ojos de Itachi eran agudos, y vio una figura en el bosque al lado del santuario de espaldas a ellos dos, de pie con las manos detrás de la espalda. Tío, esa persona parece haber estado esperando por mucho tiempo. Dijo Itachi. Porque llegamos tarde. De todos modos, esa persona quiere verme, así que es correcto dejarlo esperar un poco más. Duan miró la espalda de Obito y le dijo a su sobrino. Huron. Punto punto punto. Como se esperaba de un tío, incluso llegar tarde es tan justificable. Mientras hablaban, el tío y el sobrino caminaron hacia el bosque y se detuvieron a cinco o seis metros de Obito. Uchiha Itachi, nos encontramos de nuevo. Obito se dio la vuelta y en lugar de hablar con Duan, saludó a Itachi. ¿Quién eres? Itachi vio a Obito por un momento, sus pupilas se estrecharon bruscamente y su cuerpo se tensó, ese, hombre enmascarado hace tres años. Su expresión era digna y sorprendida, y sus ojos de repente se convirtieron en la forma de jade escarlata de Tresgoed. Capítulo 20 Itachi es mi verdadero amor. No puede estar equivocado. Hace tres años, después de que Itachi se convirtiera en ninja, realizó una misión de escolta con sus compañeros de equipo, pero se encontró con este hombre enmascarado en el camino. En ese tiempo, el compañero de equipo de Itachi, Gastrodia, fue asesinado por un hombre enmascarado para protegerlo, lo que provocó que Itachi despertara a Shuangou y o Sharingan en el acto. Lo raro es. El hombre enmascarado mató a todos los presentes, pero dejó ir a Itachi. ¿Es porque ambos son uchías? No te pongas nervioso, Itachi. Gracias a mí, puedes abrir Sharingan y tener el nombre de genio hoy, ¿verdad? Obito miró el Sharingan de Itachi y bromeó. Hablando de eso, deberías agradecerme. Preferiría no tener esos ojos. Dijo Itachi con la mayor calma posible, apretando el puño inconscientemente. ¿Por qué? Obviamente perdió a su querido compañero, pero el enmascarado asesino afirmó estar ayudándolo, y su padre solo se preocupó de felicitarlo por abrir el Sharingan, como si la vida de Gastrodia no valiera nada a sus ojos. Fueron estos ojos los que te eligieron activamente, porque eres uchía. Obito vio la ira en el corazón de Itachi y abrió los brazos para este último, acepta el verdadero yo, Itachi. Tal vez tú y yo podamos convertirnos en buenos amigos. La voz simplemente cayó. Shua. El ojo compartido de Jade de tres curvas debajo de la máscara de Obito giró violentamente y finalmente se convirtió en un patrón de molino de viento triangular. Kaleidoscopio Sharingan. Bajo la mirada de este ojo. Itachi estaba conmocionado, todo su cuerpo estaba envuelto en miedo, y su cuerpo se congeló en el lugar, al igual que hace tres años. Originalmente pensó que había crecido mucho, pero no esperaba que todavía estuviera lejos de ser suficiente. Muévanse. Itachi gritó para sí mismo en su corazón, las venas de su frente se salieron, sus uñas se incrustaron en la carne y la sangre fluyó. En este momento. Una gran mano aterrizó suavemente sobre el hombro de Itachi desde atrás. Señor enmascarado, Itachi es mi sobrino y el verdadero amor de mi uchía. No puedes quitarle el amor a alguien. Dijo Duan mientras jalaba a Itachi hacia él como un pollo. Tío. Itachi levantó la cabeza, muy sorprendido de que Duan dijera esas palabras, pero al mismo tiempo, también sintió una sensación de protección, una sensación de seguridad. Obito sonrió. Sacó el cuchillo ninja de su cintura con un golpe, señaló la punta del cuchillo y dijo con altivez. Uchiha Duan, es hora de continuar con lo que no terminaste anoche. Déjame ver tu fuerza, ver si puedes complacerme y si eres digno de mi cultivo. Al escuchar las palabras, miró a Itachi y le ordenó a su sobrino que se hiciera a un lado primero. Para no verse afectado. Itachi asintió, sabía que no podía ayudar, pero no se olvidó de recordarle a su tío. Ten cuidado con el extraño sharingan del hombre enmascarado, tío. Parece ser capaz de manipular el espacio de alguna manera. La voz no cayó. Pum. Rompiendo el suelo, salió corriendo, y toda la persona se estrelló contra Obito como un tren de alta velocidad. Con un puñetazo, los fantasmas y los dioses se sorprendieron. Oh, estoy muy motivado. ¿Quieres actuar primero? Es una pena, con una expresión sarcástica, Obito se quedó allí sin ningún miedo, y dejó que el puño roto, envuelto en una fuerte ola de aire, golpeara su rostro. Sucedió una escena extraña. El puño roto, así como todo el brazo, atravesaron el cuerpo de Obito sin obstáculos, como si este último fuera solo un fantasma sin sustancia. ¡Bum! Rompiendo el golpe, finalmente aterrizó en un gran árbol detrás de Obito. Con un fuerte ruido, el enorme árbol de más de 20 metros de altura se derrumbó, asustando a un gran grupo de pájaros en el bosque. Tsk Tsk, es un uchiha, pero tiene un poder extraño comparable al del clan Senju. Da miedo. Obito estaba asombrado por la fuerza de Duan, mientras decía miedo, mientras sostenía la espada ninja con ambas manos, su figura apareció detrás de Duan en un instante. Velocidad del rayo. Cortado oblicuamente hacia abajo. Duan no tuvo tiempo de darse la vuelta, pero no entró en pánico, sino que ejerció fuerza e instantáneamente tensó todos los músculos de la espalda. Cicicí. Obito cortó la espalda cercenada, y aparecieron una serie de chispas, como si lo que cortaran no fuera carne y sangre humana, sino una gran campana de bronce. Duan ya ha entrenado un cuerpo de acero y hierro. Especialmente su espalda es el lugar con más grupos musculares y la defensa más fuerte de todo el cuerpo, mucho más dura que el caparazón de una tortuga. Este cuchillo solo dejó una ligera marca blanca en la espalda cortada al final, e incluso no pudo cortar la piel cortada y vio sangre. Romper no solo no duele. En cambio, retorció los músculos de su espalda, volvió a ejercer fuerza y rompió la espada ninja de Obito con un colapso. Siguiente segundo. Sin mirar atrás, movió su gran brazo hacia atrás, crepitando con una serie de explosiones, y golpeó la cara de Obito de nuevo. Sin embargo, el ataque aún atravesó el cuerpo de Obito, solo golpeando una nube de aire. Obito se calmó, retrocedió unos pasos ligeramente, aplaudió y elogió. Bien, muy bien. Aunque la velocidad es un poco peor, la fuerza y la defensa son asombrosas. Poder practicar habilidades físicas a este nivel se considera uno en un millón. Uchiha Duan, admito que estás calificado para reemplazar a ese tipo Yatsushiro como el nuevo líder de la facción radical. Las palabras de Obito indicaron que reconoció la fuerza de Duan y estaba calificado para ser su perro. Pero después del cumplido, volvió a cambiar de tema y le preguntó a Duan con desconfianza. Sin embargo, ¿has olvidado que eres Uchiha? ¿Qué hay de tu sharingan? Tal vez aún no se haya abierto. Enfrentando el ridículo de Obito. Juan no dijo nada, estiró su mano y se quitó la camisa que obstruía, dejando al descubierto sus aterradores músculos. Rugido. Con un rugido como el de un tigre que desciende de la montaña, Duan se abalanzó sobre Obito nuevamente, las venas de todo su brazo se hincharon y empujó toda la fuerza de su cuerpo para dar un golpe más fuerte. Antes de que llegue el puño, el viento del puño ha levantado arena y rocas. Obito suspiró, sacudió la cabeza y dijo, ¿no lo entiendes? No importa cuán fuerte y rápido sea tu golpe, es imposible golpearme. Porque mi caleidoscopio sharingan es el verdadero poder de Uchiha. Mientras hablaba, se repitió la escena familiar. El puñetazo de Duan atravesó el cuerpo de Obito nuevamente. Además, debido a la fuerza excesiva, todo su cuerpo se inclinó hacia adelante bajo la acción de la inercia, y perdió el equilibrio brevemente. En este momento. Romper un golpe hasta el agotamiento. La vieja fuerza se ha agotado, la nueva fuerza no ha nacido y hay debilidades en todo el cuerpo, completamente expuestas a Obito. Obito, naturalmente, no perdería esta oportunidad. Hubo un ruido. Una cadena de hierro cayó de su manga, y los dos extremos de la cadena de hierro estaban atados a sus muñecas izquierda y derecha respectivamente. Era su arma única para luchar de acuerdo con su propia habilidad. Aprovechando el espacio vacío, la puerta está abierta de par en par. Shua. Obito estrechó su mano y luego estranguló el cuello y el cuerpo rotos con una cadena de hierro, restringiendo el movimiento de este último. Siguiente segundo. Agarró la muñeca rota, y su ojo derecho emitió fuertes fluctuaciones de poder pupilar nuevamente, distorsionando el espacio, con la intención de absorber este último hacia el mundo de Shen Wei. Cuando se activa el Kamui de Obito, todos excepto él mismo caerán en coma durante el proceso de viajar por el espacio. Mientras Duan se ha llevado a la dimensión Kamui, se convertirá en un prisionero sin lugar a donde escapar. En ese momento, para ser libre, solo puede arrodillarse y rendirse a Obito. De lo contrario, serán encarcelados en la dimensión Shen Wei por el resto de sus vidas hasta que mueran. Gané. Cuando estaba a punto de ganar, las comisuras de la boca de Obito no pudieron evitar curvarse. Pero él no sabía que su oponente estaba esperando esta oportunidad. El Oguurú sé que les gusta esta novela, por lo tanto he subido el resto de esta novela a Patreon, donde hay más capítulos así como muchas más novelas, hazte mecenas y apoya este canal. Espero les guste nuestro contenido. Final del capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20.